Vale, 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 no está, es que, como digo, es que no podéis haceros una idea, mira, voy a enfocaros con la esta, para que lo veáis, mira, tengo aquí la Play, tengo aquí mil cables, o sea, os podría enterrar en cables, ¿vale? De la cantidad de cosas que tengo ahí, he estado probando la capturadora con la Play, con otros cosas para hacer algún día un directillo de algún otro juego y tal, y es una locura, o sea, he estado ahí por debajo del PC, rodeado de polvo, o sea, me he picado el cuerpo de polvo, limpiando también un poquito, y nada, con el móvil enchufando el arroyo linterna, bueno, una cosa que no, o sea, ha habido un rato que es que no tenía ni pantallas, los habéis conectado todo, bueno, lo he conectado todo de última hora y he probado la Play aquí encima, porque la tenía antes en la estantería y la tenía muy bien colocado todo, colocada de puta madre, pero luego enchufaba todo y no funcionaba, y me he vuelto loco, he tirado mil cables, una locura, pero bueno, creo que ahora, justo al final, cinco minutos antes de que me salga el directo, he conseguido que la Play ya se viera aquí en uno de los monitores, lo único malo, que pierda un monitor cuando lo haga, porque un monitor va a estar con la Play y luego puedo ver el stream por el otro lado, pero bueno, creo que se podrá hacer, ¿Te vas a dar un reels con unos sistemas para hacer canaletas para cables brutales? Ah, pues eso me vendría muy bien, porque tengo cables ahora, o sea, es una locura, o sea, además es que mira, tengo otra sorpresa a vosotros, porque, o sea, he estado atareado, eh, mira, muy buenas helas, mira, mira, pa, ¿cómo os quedáis? Ahora tenemos, tenemos aquí el infierno de luz, a lo mejor demasiada luz, eh, no lo sé, que he instalado por ahí unas lucecillas y tengo que verlo, ¿no? No sé si es para hacer rollo foco o para qué, pero para que se me vea un poquito mejor, ¿vale? Si a veces estoy un poquito, sé, estoy instalando las luces de la Ikea, pero sí que verás que ahora que lo veo, no da entero, cuando las probé por el día, claro, es que así me tapa, tendría que bajar un poco la silla quizás, pero bueno, ya está, todo se andará, de momento creo que no, no os habéis quejado por la luz, además la cámara se adapta, creo que bien. Así que voy a empezar a saludar a todos los que estáis por aquí, un montón de gente, nombres nuevos, eh, a ver, vamos a ver si, a ver, tenemos a Alnita, Commander Root, Harley Quinn, Hermes, Homesick, Hullmaster, Django, Javi Paco, José André, Mariano J, Nebrera, Olof, Pachicidio, S Sirena y Zanael, de momento de marca estos 14, pero sí seguro que alguno de los que habéis hablado en el chat no os ha contado ahí en Street Labs, si acabáis de entrar, mira, Raúl Lozano estaba por ahí, sí, sí, seguro que alguno ni, bueno, pues si ya me decís que está todo arreglado en plan de sonido y todo, genial, muy buenas, Serrot, así como bien, y a todos los que estamos un día más, una semana nueva y ya estamos de vuelta, estamos de vuelta, ay, voy a colocar los juegos, que no tengo ni aquí delante, está haciendo ofertas ahí de Marvel Strike Force, como si alguien las fuera a comprar, ay, bueno, estoy, no os imagináis, si hoy me pongo un poco hater, un poco en plan en rage, como cualquier gilipollez, decírmelo, eh, porque me pasa cuando estoy cansado y cuando, he estado un rato de esa tarde que he estado muy frustrado porque no funcionaban las cosas, porque probaba mil combinaciones de cable, enganchando este cable acá, este tal, el USB no porque es de NOS 3.0, este HDMI no porque es tal, eso, con otras cosas en mi PC, era una auténtica locura, así que bueno, he sacado un poco frustrado, ahora estoy más contento, he conseguido que la Play funcionara, en cuanto ya consigue que la capturadora y todo funcione genial, ya estaréis súper contentos, probablemente luego más tarde, bueno, acabamos el stream, pero claro, no quería empezar más tarde o todo esto por, por nada, por seguir probando cosas, digo, mejor llegar, hablo con vosotros, me desconecto un poquito, me relajo y ya está, y pasamos ahí un buen ratejo, pues, eh, pues eso, jugando un poquito más de Strikeforce, no sé si luego al Snap, tenemos que hacer la torre, tenemos que hacer un poco más, aparte de la torre, sinceramente, porque incursiones, hemos hecho hoy, eso tenemos que anunciarlo, tenemos que hacer el aviso, hemos hecho hoy, ay, ya me lo han quitado, hemos hecho el 100% en 3.4, ¿vale? Además, muy bien, básicamente, llevamos el 60% a las dos horas y nada, o sea, yo me he despertado esta mañana y ya estaba hecho el 100%, no me han dejado ni hacer la parte mística ni la parte mutante, con lo cual, genial, gastan energía de iso, cabronazo, la acabo de, la acabo de recoger, tranquilos, tranquilos, yo la gasto, entonces hemos hecho el 3.4, hemos hecho el 100%, así que sí, a partir de hoy ya empezamos el 3.5, os traeré alguna gameplay de los nuevos mutantes del 3.5 cuando ya pueda hacerla, vamos a reclamar las medallitas, vamos a gastar la Energy, que se pone aquí algunos, como se ponen, vamos a gastar, mira, Spider Woman me vale, y vamos al iso 8, de controlador que es el canto un poquito más flojete, ahí tengo el Taskmaster siempre fiel, lo peor es que tengo que subir a Taskmaster, tengo que subir a, bueno, es que he farmeado casi todos los nodos, yo creo, ahí no, ya está, ya está gastada la energía, ya está, hay mucha gracia Nebrera, la verdad que ha costado, ha costado un poquito, pero un poquito nada más, la verdad que estaba ya bastante controlado, el tema de los nodos es simplemente gastar más energías, ir bien de curas y ya está, la verdad que con la gameplay yo no he tenido problema, de hecho, me he hecho, creo, el nodo biológico, creo que me lo he hecho casi one shot, hombre, ese error, muchas gracias por la sub, ya estaba tardando esa sub, la verdad, muchas, muchas gracias, estoy tocando y lo mismo la estoy liando, no, todo bien, todo bien, todo bien, por favor, todos en el chat, unos corazones enormísimos, esos, esos canic points que se note, esas suscripciones, para ponernos corazones a ese error, que bien, bien se lo merece, y todos los que se suscribís, la verdad que ayudáis un montonazo y yo lo agradeceré siempre en el alma, con esto cuántos llevamos, ya, a ver, sí, a ver los tweets, cuántos llevamos, uff, hemos vuelto a bajar, claro, esta es la que se renovaban, me dice 33, 33 marca, hombre, y John Stetor, muchas gracias por el follow, bienvenido al stream, y, bueno, vamos a ir creciendo, vamos a ir subiendo de subs, de seguidores, de todo, eso es lo importante, que el stream vaya creciendo y de aquí a unos meses, pues, podamos implementar más cositas, la verdad, creo que no me queda nada, ya, tenemos que pasar directamente a la torre y establecer las defesas del crisol, no, no lo vamos a hacer porque estamos en el evento del crisol, lo haremos para el tercer crisol, con lo cual eso me tenéis que recordar el miércoles, el miércoles debería cambiar las defesas del crisol, ¿vale?, de cara al crisol del jueves. Andorra un poquito más cerca, uy, qué frío Andorra, yo creo fatal el tema del frío, no sé, ya la Maldivas, algún sitio así más lejos, ¿no?, que haga, sé, tiempo un poco más tropical, le preguntaré a Tomás, que por aquí le veo, saludando, que qué tal está en Ibiza, que me hace ya es caro, entonces, bueno, y me van a clavar los impuestos también, con lo cual, Barbados o la Skyman, sí, podría ser, podría ser, pero sí que verá que ahí va saliendo español y ya, mmm, me va, me va molestar tener que hablar inglés para pedirle una barra de pan. No, que me dicen, Tomás, que me vaya ya, que estoy más cerca de Irmandorra ya, con la última sub que ha caído, yo digo que, bueno, todo se andará, ¿no?, pero bueno. Panamá, Panamá también se puede ver, como paraíso fiscal, pero es que con los papeles de Panamá no tiene tanta, tanta buena fama, digamos, como sitio bueno ahí para desfalcar. Panamá, 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 Pan No sé, ¿eran estos? No, era el siguiente Estos no van a dar tiempo Porque todavía nos quedan varios días del evento Es el que va después de esto, ¿vale? El hito siguiente de Asaltos Que nos salga mañana Porque ahora esto son 24 horas, vamos a hacerlo, sí Pues a lo que iba Hombre y Juana Guagua Pues muchas gracias por el follow Ví a mí al stream Y como digo, ya se me ha ido lo que estaba hablando Ah, sí Que el asalto que haya después de estos de Orbes ¿Vale? Y Estrellas Rojas Que os guardéis los créditos, no reclaméis los créditos que hay en los hitos ¿Vale? Porque la próxima Semana, bueno, próxima semana Esta semana, cuando acabe el evento Actual, creo que acaba el miércoles El jueves tendremos Tendremos otro, ¿vale? Y nos pide créditos de asalto Por lo cual, como hay créditos de asaltos en los hitos, guardadlos Y los reclamáis el jueves, ¿vale? En principio no debería desaparecer Los del Orbes de Estrellas Rojas Y el de Orbe Premium No lo tengo tan claro, la verdad El Katic vi un vídeo de Boilón que decía que para el Red Hulk Es mejor usar Capitán América, Thor, Iron Man, Hulk y Jane Thor ¿Recomiendas mejorar esos y no el equipo de Asgardianos como tal? A ver, yo te dije que el equipo de Asgardianos va muy sobrado La verdad Va muy sobrado Pero es por Thor realmente Con lo cual, si ya es un equipo de vengados de la primera oleada Teniendo en cuenta que Iron Man, Thor, Red Hulk y Capitán... O sea, Hulk y Capitán América han sufrido rewards Y son personajes buenos al día de hoy Tampoco lo veo mal Es buena idea lo de Boilón Si bien, es cierto que... Que bueno, es... Cada uno son meta, digamos, dentro de su equipo Pero lo vas a tener juntos para hacer ese evento Y ya está No está en el tránsito que yo no lo he podido probar No he ido con vengados de la primera oleada Con lo cual no tengo ni idea si funciona o no Me fiaré de Boilón Porque no suele fallar mucho en estas cosas Pero vamos Los Asgardianos yo creo que al final Tampoco es mala inversión Te valen para Guerra Te valen para Crisol Sin más Hoy sale Farmeable Dazzler Pues creo que no os dijeron día, ¿verdad? Había día en el blog A ver Vamos a mirarlo En plan rápido Yo me juraría que no dijeron día Nada, nada Dice Podréis coger una fiebre mutante Cuando los fragmentos de Dazzler Lleguen a la tienda de guerra A cambio De 1365 Recibiréis un mensaje con este cambio En el buzón ¿Ha llegado el mensaje? Porque yo no lo he visto Lo miramos ahora si queréis Pero yo no he visto ningún mensaje Con lo cual Lo normal sería que no A ver Voy a colocar Por aquí Ya es todo Y Raúl Lo está dando a canjear Una revisión del plantel Que no lo estaba viendo ya Y sin miedo a escapar A ver No tengo los cachorros Tengo un montón de mierda aquí atrás Ya lo vais a ver Vamos a ir moviendo todo Con los cables Es cosas que nada Es un montón de cosas Que tengo por aquí Por el escritorio Y con tanto mover cables Historias Lo he movido todo para allá Porque se me estaba cayendo Y me estaba bueno de los nervios Y entre otras cosas Está ahí la lista De las revisiones Que tendría que hacer Una lista nueva Con lo cual Voy a pasar a limpio Porque tengo ahí Medio tachones Y medio de todo Aquí está la lista ¿Vale? Más posis Más Si se le estoy Mira esto es del top Del top 10 que hice De equipos Vamos a tirarlos Si nos falta Y vamos a ir apuntando Aquí a la gente ¡Ay! En orden Que no se me pire Porque luego haremos Alguna revisioncilla A ver Voy a ir apuntando Y va Iván El primero Después se ha apuntado Lo culebra Aunque se la hice El otro día Pero vamos con Geo 2 Tiene otra pendiente Para cuando él quiera Luego tenemos a Dark Wolf Después tendríamos a Rickster Después tendríamos a Homesick Y después iría Antoniox Ya están apuntados Y pasado a limpio Y por último Raúl Lozano Que la acaba de canjear 77 Perfecto Apuntados a todos Esta lista se puede ir a One No hace falta llamar No Ya está No puedo tirar ya Gracias por la hidratación Pachicidio Justo llenando la botella De agua Justo antes de empezar Porque la tenía Digo Bajo mínimos Yo voy a desgraciarnos En vez de Heimdall A Capitán América Capitán América te va a dar energía Te va a dar sustain En el sentido de que Algo curaba cuando moría alguien Pero bueno No tiene interés a que muera nadie Entonces te da energía Y te da protección No está mal A ver en principio No está mal Ya no han día Solo dicen que en algún momento Sí No se mojan Como han estado de vacaciones No se quieren mojar En plan de que llegue una fecha Y luego no esté Porque realmente Si somos sinceros Las últimas dos fechas que han dicho Han fallado Luego después Se ha llegado el día Y no estaba Pasó con Nico Minoru Y pasó con alguno más Yo por ejemplo Los Asgardianos La pasada Con Asgardianos En categoría 15 Y en el 80 Sí a ver Si ya los has subido No subas otra cosa Esto es para gente A lo mejor Que no hizo nada en Red Hulk Que no lo hizo Nada la otra vez Pues bueno Que suban los vengadores De la primera oleada Que no está mal A día de hoy Claro es que Si tengo que elegir Entre gastar recursos Entre los Asgardianos Y los de la primera oleada Creo que mejor inversión Sobre la primera oleada Porque todos están En equipo meta Correcto Salvo Hawkeye y Black Widow Que ahora mismo Están en la mierda El resto son Son meta Los dos cuatro Para un 3.4 ¿Qué nivel deben tener Los equipos Abrox? Puff Depende del equipo Ace Low Te voy a ir diciendo Mira Vamos a poner mis equipos Y lo vemos Bueno voy a terminar los asaltos Que lo he dejado aquí Mientras miraba al otro Vamos a acabar los 200 puntos Estos del asalto de Orbex Y pista ¿Vale? Y enseño ahora a mis Mis equipos de incursiones Que en la mayoría Están subidos Más de la cuenta ¿Vale? Pero yo digo que Por ejemplo El de diestros Necesitas tenerlo a ese nivel Para pasar 3.4 Es posible Es posible que De diestros Nos tenga algo Nuevo Dentro de un mes O dos Pero También es posible Que no Lo único que sabemos Es que llegará Alguien más Para el equipo Este de De los maestros Del mal Pero Más allá de eso No sabemos Podría llegar Otro de incursiones La El próximo parche No os extrañaría A nadie Aunque Que se me huele Más a un parche De guerra La verdad Que llegue El equipo este De crisol De los maestros Del mal Y un equipo De guerras Pero ya veremos Con que nos saca Esta gente A ver Voy a dejarla ahí puesto Para ver cuantos puntos van Pero si Vamos a decirlo Un millón Más o menos 900k Por ahí Algunos necesitarán menos Como la semilla La muerte Que se lo hace con By the face Y otros Y por ejemplo Yo que se Yo por ejemplo Creo que mis Místicos No llegan a eso Tampoco Y ya se lo hacía antes A ver Pa, 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 pa Ya está conseguido Vale Pero ya está Eh Si Porque hay que al juego Esto lo han quitado Yo creo Bueno Bueno Si no Tampoco son muchos créditos Ay 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 Un millón Pero los nuevos equipos Los Axemen No sirven No, los Axemen No valen para nada Efectivamente Usa la semilla De la muerte En mi caso Que yo no hice la primera vez No tengo mejorados Los Axemen Pues nada Si puedes subir La primera oleada En plan Priorizando Capitán América Hull Thor Y Iron Man Y luego ya te metes Como te han dicho Por ahí A un Asgardiano O a O la poderosa Thor Por ejemplo Eh No vamos a decir Nosotros Estamos tontos Eh Los equipos de incursiones Venga Vamos a mirarlos Sí Bueno Aquí te salen las arañas De cuando yo las he llevado Un millón Pero vamos Eh Se lo pueden hacer De hecho ayer Por ejemplo En 3.4 Me hice one shot Creo El primero y segundo Seguro No recuerdo El del boss Si también me lo hice Pues sí No recuerdo Ahora mismo Creo que no Que me dicen Dos veces Sí Me dicen dos veces El boss Con esta gente Después Los diestros Este equipo O el nuevo Que se lleva más ahora Y que probablemente Pruebe para 3.5 Que es con Kimping Quitas a María Gil Y metes a Kimping Voy a probarlo A partir de hoy De hecho Si queréis Puedo venir a probarlo En 3.5 Equipo de los De los eternos Con nuevos guerreros Yo lo sigo utilizando A día de hoy Y me va bien Me pone todos los nodos Y en one shot O sea Sin problema Hay quien lleva aquí Parte de Darkhold Quien lleva Dormammu Bueno Hay variantes Yo Cuando me falla Alguna vez Que me ha fallado Pues tengo la recámara Por aquí El Darkhold El Darkhold Y el Darkhold Y el Darkhold Está un poco más abajo Por si las moscas ¿Sabes? Igual que si te falla El de los guerreros araña En vez de las darkuras Pues rematas el nodo Con gamma Sin más Axemen Axemen Ya no se utilizan Lo voy a borrar Aquí Bueno Miento Los voy a dejar Por una razón Chavales Porque todavía Los utilizo En las griegas En las griegas Los nodos que te piden X-Men Pues todavía utilizo Esta gente En vez de utilizar Un mixto Con lo cual Los voy a dejar Aquí todavía La Infinity War Está igual Está por las griegas Los nodos cósmicos Esta es una variante Que utilizaba antiguamente Esta sí que no la utilizo Para nada Voy a borrarla Los biónicos Yo los subí mucho Realmente a lo mejor No hace falta subirlos tanto Salvo en el nodo del boss En el nodo del boss Doom es de one shotearte A alguien Si no tienes subido Con lo cual Ahí se nota Más místicos Esto sí que Esta gente No sé por qué está aquí Creo que era De cuando Hacía los nodos De ciudad De beta O de alguna de estas Pero bueno Lo voy a borrar Ya no me hace falta Para nada Y esta gente Igual Que hacen aquí En los nodos de incursiones Vamos a ir borrando Y ya se mira la muerte Que lo tengo aquí Porque estoy maxiándolo A tope Pero realmente Con 200 Con 700k Yo creo que te lo haces 3.4 Lo que voy es que vas a probar El nuevo equipo Que dijo Boylo Pero imagina que no te funciona Y todos los recursos Que no te voy a sacar El Redhull O al menos No es buena Yo creo que si te salgas Es que al final Esos nodos Eran muy dependientes De un buen Thor Si tienes un Thor Muy subido Y al final Subas Asgardian O subas Venganos de primera oleada Lo interesante Lo recomendable Es subir a Thor Porque Thor Vete el martillazo ese Y va cagando las cargas Y es que te limpia Te limpia Que es una barbaridad Con lo cual Sube a Thor El que más Y te irá bien Los Darkmen Nunca los subí Todos los demás Los tengo 600k Pues para 3.4k Seguramente tenga que subir Los 6k Diestros ahora mismo Yo tengo un millón Y me guasetean a la gente Para el resto Suelo ir bien La verdad Los místicos Son los que menos problema Te dan Aunque a puñal A suelen dejar en rojo De un golpe Si A ver A los nuevos guerreros En general Kappa, Puñal Y Deadpool Si les pegan Dos golpes seguidos Están muertos Si que es verdad Hay que admitirlo Pero bueno Si va a Thor Rata bien curado Lleva sobre todo La maquinaria de velocidad Con los Eternos Bien montada Es que los enemigos No te llegan Ni a atacar ¿Qué se supone Que hace Kingpin? Pues entiendo Que buffar al resto Te protege bastante Y coloca unos minions Molestos Con provocación Para que los maten Y te da un poquito De tiempo Un poco parecido A lo que hace María Yo creo En ese aspecto Yo lo tengo que probar Así que no sé Místicos Dormammu, Ikari Cersei, Morgana Y Deadpool Pruebalo En auto Hasta el boss A ver si yo auto También hago Yo no hago auto También hasta el boss Con los que tengo Con los Eternos Con Tal O con el Darkhold El primer boss Es puro auto Con el que sea Veo ISO 4 En Nemesis Correcto Le he metido el ISO 4 A Nemesis A la Bestia Oscura Y a Psylocke Estos 3 ya van con ISO 8 Nivel 4 Porque estoy empezando A equipar a los equipos De los jinetes Ya con ISO 8 Nivel 4 ¿Vale? Para tenerlos De cara A Apocalipsis Igual que también Tengo ya Red Hulk A 4 Creo que De los X-Men Sin Límites También debo tener A alguien Tengo a todos A 4 Todos los X-Men Sin Límites Y del Darkhold Del Darkhold 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 Tengo A Nadia 4 Fíjate tú Que dontería Acabo de hacer Te da Morgana Por lo menos Pero bueno Ahora mismo tengo ISO 8 Tengo que cobrar Guerra Y tengo que cobrar Alguna cosa más Ya Phantom X Si Es la basura Pero es que te obligan Entonces como te van a obligar A subirlo a ISO 8 Nivel 4 Pues al final hay que hacerlo Yo lo hice No me acuerdo cuando Lo hice para algo del Crison Y subí a todo el equipo A ISO 8 Nivel 4 La verdad No fue cuando la saga Cuando la saga de hambre Es cuando lo subí Y dije Y ahí es cuando me di cuenta Del cuello botella Del ISO 8 Nivel 4 6 rojas lo tienes Yo lo tengo A 5 Y me sale en la tienda Y me vi tentado Pero dije Es que tío Ese tío se va a dar igual Es como ponerle Estrellas rojas Yo que sé A Kimping O a alguien Al que no le importe eso Sabes Un personaje que O Kimping cuando era malo Me refiero O Nebula Cuando era malo Así roja Farmeable Nada No Ya es farmeable Amigo Fantomex Os habéis fijado Lo rápido Que le ha hecho Farmeable Me impresionó Lo de Gambito Pero bueno No ha tardado mucho En hacer a Fantomex Después el siguiente Obviamente Los que más van a tardar Son Dazzler Y después Sunfire Siempre hay uno Uno en cada equipo Que es cuello y botella Que se están guardando De la manga Tenemos a Agatha En Darkhold Tenemos a Braun En Gamma Tenemos a Sunfire En los X-Men Sin límites Y seguramente La bestia oscura En En la semilla de la muerte Muy seguramente Si la verdad es que Fantomex Merecía un rework La verdad Que le subieran el daño O algo Porque es que es muy Es que no vale para nada No vale para nada Que de hecho hablando de eso Tendría que farmear las tiendas ahora Nada por aquí Esto sí Esto también Esto también Esto también Y de aquí Lo que no es A 120 Pues nada Parece Ya está Esto por acá De aquí Esto De aquí A Abominación Ya ando más cortito Ya de créditos Ya estoy minimizando Porque este A este tengo que subir a 6 Ya subirá ahora mismo Y a este le queda la mitad Todavía del nivel Con lo cual Voy a centrarme a abominación Cuando este a 6 Empezar a comprar los otros Ay no he comprado Soy tonto No he comprado El mini ¿De qué es? Tech Es que tech no se usa Tío Vale Lo he comprado por si acaso Yo que sé Y aquí Estaría bien Si tuviera las doradas Nada Hoy he visto Que tengo 90k de créditos altos No sé para qué usar eso Yo los utilizaba O sea yo antes Llega a tener Creo los 200.000 créditos altos Pero Una época Empecé a comprar catalizadores Y se gastan súper rápido Si empiezas a comprar esto Todos los días En todos los reinicios Te los pules Y ahora yo solo compro Las recargas de guerra Si vuelvo a tener Un buen remanente De recargas alto Compraré más catalizadores Porque la verdad es que viene bien De esto siempre viene bien Tener más Porque te quedas sin En la tienda de incursiones Los compro todos los días Igual que compro Catalizadores de salud Y de concentración Y por aquí Nada más He comprado hoy Un par de Orbes más De la De la capitana Carter Va a salir un 10 y un 6 Con lo cual Tampoco mucho Pero bueno Un par más Le he tirado Los Orbes estoy esperando Que metan a Nemesis Cuando metan a Nemesis En los Orbes Premium Lo abriré Para llegar a las 6 estrellas Que me quedé A falta de 20 y pico Me lo estoy guardando Para eso Para ese momento Para Nemesis Y es posible Que en cuanto lo saque En cuanto saque Los de Nemesis Pare Y me lo vuelva a guardar Para los de Renacimiento Que es otro equipo Que interesa A ir a buenas estrellas Y que ya estáis viendo Que están siendo un poco rancios O sea Nos van a dar En el evento Super Patriota Seguramente No lleguemos a las 4 estrellas Del USA Gen Con lo cual Muy seguramente Haya que Que abrir Orbes Para llegar a las 4 Pero ahora mismo Prefiero ir a La Capitana Carter Prefiero priorizarla Porque la veo más importante Que el USA Gen Claro Que el evento La Capitana Carter Vendrá luego Del evento de guerra Creo que sí Si no recuerdo mal Era este Y en la última semana Creo que era el Simbionte Bueno pues yo creo Que ya lo hemos hecho todo Tengo aquí esto Ah bueno Vamos a hacer las incursiones Vamos a estrenar El 3.5 Venga Y ya después Tiramos con la torre Vamos a hacer rápido esta A ver Un lado de estos ¿Recomiendas abrir un par de Orbes De Capitana Carter? A ver Yo lo hice Cuando hice El Pros y Cons De Capitana Carter Y he vuelto a hacerlo hoy Si tuviera más núcleos Compraría más Orbes Para haberla desbloqueado Pero ando muy cortito Últimamente Y como ahora Todos los eventos Piden que hablemos núcleos Estoy andando a gastar demasiados Dejarme siempre Como 3.000 de reserva O algo así Por lo que pudiera pasar Pero yo sí Yo sí recomendaría Lo que me hace el personaje Más importante Del equipo de Renacimiento O sea Todas sus habilidades curan Y eso es súper importante En incursiones Igual que Agente Venom Agente Venom Es el daño del equipo Sin Agente Venom El equipo no hace un cagarro O sea Es que le pega un 60% De daño al equipo En incursiones Con lo cual Es súper necesario Bueno Tenemos que rematar Este nodo de Mako A ver Lo he dejado aquí a la mitad Vamos a probar Este equipo nuevo Es la primera vez Que uso con Kimping Es la primera vez Que tiro con él Vamos a ver que tal Es un poco la aventura Se me olvidó Del de Legend Por tonto Pero yo creo que El de US Legend Todavía está ¿No? O no está ya A ver Estoy mirando La cuenta secundaria No está No, no está Lo quitaron ya Sí La verdad es que Tenía que haberlo Comprado también yo Pero Como los eventos mensuales Ya estaba sacando Casi todo Pues Como que me confié Y luego Cuando salió a Capitán Cárcel tan pronto Dije Mira Si tengo que priorizar Uno de los dos Me voy a por Me voy a por La Capitana Me parece que Con el tema de las curas Va a ser más importante A ver Sanchi Que te vas al guano ¡Pum! Y un Sanchi Categoria 16 ¿Y Kimping Va a llegar a actuar? Tengo esa duda Madre mía Como pegan En este nivel Yo he mocado Los minions Para que distraigan Pero yo que sé Madre mía Que su mantapalos Ha llevado El pobre Sanchi Un momento Pero si que Esto te da un par de turnos Los minions Y te valen para atacar Y conseguir los saques Gratis de Kestrel Es un poquito Lo que hacían Los de María Gil La verdad Está esta perra Por aquí Le voy a parar Los pies Que me cae mal Y vamos a Bufar La mano es que Ahora Sin María Gil No tengo curas Es un poco Lo malo que tiene esto Se va a cargar Dos cagapis A base de contraataques Vale Lo único que ahora Volveré a meter a María Gil Para hacer el boss Porque me he quedado Sin ella Vamos a usar Las habilidades de estos Porque total No hace nada Esto me lo guardo Le cae toda la energía Aquí Me parece Listo Tengo una duda Si guardo los créditos De asaltos Para reclamar Para el evento Del once Llegarán No se cuantos Quedan hasta que los reclame Alguien sabe Lo he comentado al principio O sea Los de ahora Los del orbe De estrellas rojas Y los orbes Seguramente No lleguen Vale Pero El asalto Que empieza mañana Que es un asalto De Sif Si no recuerdo mal Ese debería durar 48 horas Y seguro Ese va a estar Ese te va a valer Con lo cual Mi consejo es eso Que te guardes Los fragmentos Del de Sif Si te quieres guardar De estos No se si van a llegar No lo puedo asegurar La verdad Por Kingpin Lo va a llegar A un sopli Y lo va a matar Pero bueno Lo voy a dejar ahí Por si acaso Me da palo Me da que esquipeo El equipo No esquipeis Nada O sea Esquipar si queréis El equiparlos ahora Hasta que haga falta Realmente para Doom 4 Porque no hay prisa Ninguna Pero no dejéis De farmear los personajes Ni de conseguirlos ¿Vale? Y en los eventos Ir fuerte Porque luego No sabemos cuándo Los van a farmear Le pueden tardar 6, 8, 10 meses Y te vas a arrepentir Siempre Sobre todo Equipos de incursiones Si fuera de guerra Te diría que da igual Pero Si no incursiones Es tricky Me hace curado ya El cabrito Con los Con los desvíos Hostia Que leche le ha metido La madre que trajo No Ya no puedo hacer la provocación Con ese golpe La madre que lo trajo No Dejad que ha pisado en paz Mira Os pongo un par de minions Para que matéis Anda Pesaditos Pues más minions Vale Ahora tendría que Joder Que asco le tengo A Iceman Es que le odio a muerte Por la sencilla razón De que tu Iceman Jamás va a hacer eso Sería por él Los capitanos Están muertos ya Tío A tomar por culo Y María Gil también murió En algún momento Bueno pues Se ha complicado un poco La cosa No No Meten como un camión En 3.5 Madre de Dios No llegará el turno No Pues salimos Uy Se la cargan antes de salir Tócatelo Joder Se ataque ¿A qué ha venido? Si está haciendo el ultidum Y lo ha quitado ¿Por qué le he echado Y le ha pegado Un sablazo ahí La Madeline Qué mala gente Bueno pues así lo dejo Que remate el siguiente Porque creo que ahora mismo Si entro Es contraproducente Bueno tenemos a Kestrel Todavía ¿no? Tenemos a Kestrel Puedo intentar Quitar algo más De gente con estos Me ha quedado rápido Pero ha morido un golpe Ya verás Vamos a probar Esos minions de María Gil Cuando se juntan 4 Ya pegan como Sí Si los minions de María Gil Pegan mucho Y además Como pegan muchos tiros Y te sobreviven Y ahí como tenía Un este de Un bicho de Kingpin Podían sobrevivir Pues luego Pegas 4 tiros ¿no? Al bicho que tenga Bajada defensa Y son 4 leches De Kestrel Que realmente Hace mucho daño Eso Sacar minions en skill Esperas un tiro En el pie Desde mi punto de vista Muy controlado Tienes que tener El nodo Para sacarlos Sí puede ser Vamos a meterle Todo daño Que pueda Es que fíjate Si Iceman Se ha cargado a 2 Tío Y es Iceman Que es que no tiene daño ¿Cuánto? O sea Yo les Se lo tengo que preguntar Un día a esta gente ¿Cuánto habéis subido A Iceman Para que hagas ese daño? Un 700% De daño Es que Iceman No hace daño Es imposible Entonces Para que te hagas ese daño ¿Cuánto lo han tenido que subir? Un 700% Es una brutalidad Bueno Ya hemos perdido A Kestrel Ya no sé ni para qué he entrado Vamos a hacer Para ataques así Y ya está No voy a bajar amarillo ¿Verdad? No tiene esa suerte Si llega a turno de Gamora Es que fíjate 400.000 del año Lo ha metido Con el ataque de bonus El desgraciado 400.000 de daño Tío Y en sus sueños Más húmedos Hace eso Es un tiro de pie Cuando está Carnage Claro Pero no estaba Carnage Por eso lo puedes Saca a los minions Sí, sí Yo ahí estoy de acuerdo Claro Para otros nodos Yo tampoco saco los minions Si hay un Carnage Por ahí Es un suicidio Porque En el momento Que te mete un ataque de área Bajan todos al rojo Y Carnage gana Como 5 turnos Y como si vas a un Carnage Atacante Te ataca varias veces Bueno, así lo dejamos Y que arremate el siguiente Esto nos ha enterado De que no tenemos Casi ya dos líneas Pero bueno Ahí llega cada uno Vamos a irnos a hacer Un poquito de torre ¿No? Mira, aquí puedo hacer Un nodo más Vamos a dejar el nodo ya hecho Y son 10 más de energía Es algo para Esquipania Cuidado con Esquipania Cuidado A ver si luego Nos la van a pedir Para Apocalipsis O este equipo Nos la van a pedir Para algo Ojito Hay que sacar Todos los personajes ¿Eh? Es decir La podemos dejar A nivel 1 Sin subirla Es decir Eso no hay ningún problema Vamos a reclamar Cositas Como Energía Créditos Y ya está Yo creo que están De nivel 100 Los personajes Si Ya les gustaría Que a nivel 100 Suba yo ahora Mi Iceman Y pegue 400.000 de daño Con ataque de bonus Que no La han subido Como un 700% De daño Yo Se lo quiero preguntar O sea Ahora que ya por fin Hago el 3.5 O sea Estas cosas No tienen ningún sentido Es que lo suben A aposta Para que este equipo Ahora mismo Lo pasemos mal A aposta Y cuando saquen El equipo nuevo Diestro Estemos así Y compremos Todas las ofertas Para eso Para eso lo hacen Vale Vamos a ver Piso 61 Aquí nos quedamos Shadowlands En principio Este es de los más fáciles Que tenemos Yo creo que si les tiro Unos Asgardianos Cae Por ejemplo Vamos a probar Si Ese Iceman Se ha metido Una línea De algo De algo Chungo Si Deathpool Pega como si fuera La muerte También Eso es verdad Que te pide un golpe Y te deja Todo En la barra En rojo Pero yo es que No se como Como hacen los nodos Como lo preparan De mal Ese contenido nuevo Para que un equipo Porque Los vengadores secretos Y Puf Que leches Hombre Vení Westside Thank you for the follow Thank you so much Welcome to the stream A venís que lo conocemos Venís que hace los infográficos Tan chulos Vale Que los encontráis En su insta Y tal Thank you Any Entonces Bueno Yo creo que Esta es la líder Ahora mismo Estamos muertos Pero bueno Tenemos todavía Todos los saques Vamos a probar Sobrevivimos Vendría genial esto Pero no lo tenemos Con lo cual Nos jodimos Y nos aguantamos Pegamos aquí Vamos a darle Si me matan Alguno más Huyo como una rata Ya os lo aviso Voy a bajarle A esta 2 Mata a la tigresa Que mala pinta Tiene esto Aunque ahora esto Nos puede Salvar el culete Nos puede salvar el culete Si hubiera convertido En la mitad De las cosas Eso habría estado bien Y tú Thor Porque no matas a nadie Tío Necesitamos el turno Ahí va a ser Un ataque Una baja El que no haya matado A Thor a nadie Con ese martillazo Ha sido lamentable Con lo cual Vamos a escapar De un momento a otro En cuanto muera Si O alguien importante Heindal no lo es Aunque nos había venido Bien para quitarnos El bloqueo Después Que no matas a nadie Bueno Ya lo hemos sabido Heindal Pero no ha curado Una caca Dejadla Vale Ya lo sacamos Lo sacamos Ojo Ojo Se ha hecho Se ha hecho Se pudo Se pudo Se ha conseguido Piso 72 Ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Nos ponemos ya Una Kestrel Con los vengadores secretos Tengo que ver Si necesito Es en alguna otra parte Diría que no Vamos a ir a vengadores secretos Si fumamos un puro Yo creo que si Vamos a buscar el equipo Sin San Chi El de guerra De guerra nos vale Con Nick Fury Yo creo Vamos Para neutralizar A Doom La única putada Es que no tenemos El bloqueo de habilidades El primer turno Realmente con un Zemo Nos valdría Lo he hecho antes Con Simbiontes Simbiontes Vale Vale No lo escucho Lo escucho Pero Simbiontes Como Como controlas A Doom En Simbiontes No tenemos Un bloqueo de habilidades Así Ha sido por Doom Y la has matado Antes Es que sinceramente Prefiero usar Simbiontes En algo como esto Que tenga Minions Ah Cierto El especial de Venom Bien visto Rickster Es verdad No me acordaba Ya No utilizo Simbiontes Para nada Míralo Aquí están Vamos a probar Vamos a probar Vamos a darle Vamos a darle Ok Vale Full Doom No Cosquillas By Carnage Vamos a ver La bajada La bajada Ataque Nos buffamos Por las risas Lo bueno es que luego Claro El bloqueo de habilidades De De Venom Lo puedo ampliar Con Spearman Simbionte Si si no Pero mi al lado Nos hemos comido El ulti Ya Porque tú A lo mejor No tenías tan tochos A lo mejor Los míos Se han metido Más golpe Puede ser por eso A lo mejor Los míos Se han metido Más O han metido Algún crítico Que el tuyo No metió Vamos a dar Excel ¿Dónde la has dejado? ¿Que la manda por disco Ahora a algún lado? Aquí el link No me sale No sale Lo bloquea Lo bloquea El chat Vale Ya lo veo A ver Yo este ya lo he visto ¿Esto quién lo ha hecho? Este ya lo he visto yo antes Este que es de Hargrave ¿O de quién es? Jumpy Vale Jumpy me suena A ver Piso 72 A ver Estamos en 72 Aquí según dice el colega Dormammu Con los inmortales Claro Pero aquí hay inmortales Este tío tiene Los inmortales De 900k Ojito Y en ese equipo Que tiene un bloqueo Bueno Aparte Dormammu Ah Puedo montar el equipo A ver ¿Qué pasa Barack? Estoy mirando El Eso O el piso 92 O 42 O sea 72 No se ni habla Vamos a mirar El resto Estoy mirando 72 72 El de que estoy El de Doom Tenía también una Minerva ¿Dónde está Minerva? Aquí está Minerva Y Drax Para acabar ¿No? Para que le peguen a él Y ya está Y ganemos un turno O un golpe Más bien Madre mía No llego a Drax Está en la mierda Estará por aquí ya Dale Con X-Factor Con X-Factor Zemo ¿Puedes decir tú? X-Factor Zemo Tenemos el mismo problema Ah bueno Tenemos a Zemo Es cierto Pues Si que para que me fío Más de ese equipo Voy a mirar Si los X-Factor Los utiliza Aquí en alguna Los utiliza Más adelante Así que claro Es que este equipo Tiene una diferencia Con el que El tío uso De 240.000 cash O sea 240.000 cash De diferencia Es que es mucho Es que Tú piensas que yo no he invertido En el zombie Por ejemplo Me llama más la atención El X-Factor Zemo Le veo más futuro La verdad Le veo más futuro Me he quitado el onso Soy gilipollas Eh ¿Dónde está? Está por ahí arriba Cuidado Cuidado Son tres TNT Ninguna locura Lo hice la primera Pues el mío ya ves El tío 633 El mío 631 Poca diferencia Ahí sí Muy buena Sukeni Bienvenido al stream Vamos a darle Vamos a darle Y si sale Sale Y si no sale Yo creo que debería salir Si entra Es importante Que entre El El bloqueo de Femo Si no entra Es F Y salimos Va a venir de eso Del bloqueo de Femo Si no La maquinaria De la velocidad Ya de los rubios Vais a hacer Ya la magia Vamos a ver Vamos a ver A ver si funciona A ver si funciona Entró No ha entrado Al cabrón De De Doom Hemos cargado ya uno de estos Vamos a meter la alteración A un tanque al menos No ha entrado ninguno Puta madre Unos cuantos retiquitos Estaría bien Bim Tengo vídeo de esto Para los próximos días Chicos Tengo preparado unos Unos nuevos Short De animaciones Conjuntas Y esta es una de ellas Oye Montovita bien Si no me la lían Parda Tenemos que matar Rápido a los tanques Le voy a meter el zurriagazo Padre ahora Si Es que tenemos que matarle Porque si no vamos Jodidos Este El zurriagazo Vamos 370 Muy bien Está aportado Y este es crítico siempre Hecho Hechísimo Si si Efectivamente Si no entra el bloqueo De habilidades Es hasta luego Maricammen Si si Son muy lentos los tanques Pero como me llegan La provocación Me he quedado ahí clavado Y estoy muerto Entonces tengo que quitármelos De en medio Siguiente Piso 73 Es que nos dice aquí Nos dice que los bajos fondos Bajos fondos De 900k Que tiene el amigo Te digo donde están mis bajos fondos Pues están en los bajos fondos Están por aquí abajo Míralos Mis bajos fondos son de la mitad De poder Creo que no me hago esto Con bajos fondos Ojalá Entonces que les puedo tirar De otro nivel Si verá que a lo mejor es un poco mal gasto Pero Se la pela las cegueras Si Vamos con bionicos De canteo Yo debería coger este Excel Y empezar a editarlo Ahora que lo veo A ver un segundo A ver un segundo Esto puedo editarlo Me hago una copia Y la copia la edito Y así voy apuntando No, pero me hago una copia Y ya está Me hago una copia Y ya está Para ir apuntando Lo que yo he utilizado A ver Que se me va Por mirar Donde no tengo que mirar ¿Teldo sobrevivirá A este turno? Todo está claro Llego así Lo malo que tienen Los bionicos son muy lentos Está cegado Da igual Hostia Adiós ¿Dónde está aquí el móvil? Venga Vip Estamos esperándote Vale Con esto Iré a formar Kate Bishop Bien Y la Hulk Booster Si nos queda Habría estado bien La barrera de Hulk Booster Sinceramente A ver si Con el ulti de visión Puede que mueran todos ¿Se va a cargar a dos? No Le ha faltado El pelo a un calvo Yo creo que aquí Me cargo a A Kingpin Y a Taskmaster Bueno Tengo bajada de ataque No sé yo No La bajada de ataque De las narices Estoy esperando De visión Todo depende de ti Eres nuestra última esperanza Ya está Porque me matan los minios Sería muy gracioso ¿Verdad? El que va a actuar antes Bueno, da igual Están todos a un golpe Ha estado justico Ha ido aquí mi copia Voy a hacerle A mí a los pisos Piso 72 Hemos tiraditos Hemos tirado aquí Los rubios Ex-Factor Zemo Y para el piso 73 Hemos tirado Bionicos Venga, ya está En el piso 94 Estoy yo también Y hoy no juego todavía Pero vamos Va a ser un ataque Si sale bien Sí, ya en los últimos pisos Hace dos o tres ataques al día Como mucho Y ya está Y vamos ¿Cuántos días les queda la torre? Hoy y mañana, ¿no? No sé si va a llegar el piso 90 y algo Es que he jugado muy poco La torre es que Me cansa mucho Porque es mucho trabajo Por muy pocas recompensas Y al final Sí, hoy y mañana Ya mañana vamos a tener crisol Que siempre me gusta más A ver, este piso Es el piso 74 Arma X Aquí el tío está recomendando Gamma Es que sobre todo Eso es mucho tiempo Para pocas recompensas Es que me va a dar Cuatro cochinos orbes Sabes Es que me da igual Es que Dan recompensas equivalentes A una incursión Casi O sea Si me da esto ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Veinte orbes turquesas Que te van a salir Nada ahí Es basura Todavía estos eran Medio regulares Salía algún Categoría 16 O algo así Por aquí Creo ¿No? No era muy allá Sorbes Eramos al principio Cuando salió la dimensión oscura 5 y tal Daban fragmentos De personajes Que eran meta En aquel entonces ¿No? O sea Es tú Es la mierda Si lo mejor era esto Eran que te daban únicos Y que te daban Fragmentos de O únicos Te daban Pero este era un jackpot Y te tocaran 18 Pero lo normal es que tocaran Estos Y es que eran únicos De equipos Que entonces eran meta ¿No? Porque esto era para las arañas Esto para El Darkhold Esto era para Warlock Deathpool Y Dormammu Y Doom Esto era también para Los nuevos guerreros Esto ni para quien era Creo que era para Octopus Para Sharon Carter Esto para los Eternos Y Fai Label Y esto para Lady Deathstrike O sea Para que veáis que No han actualizado esto Con Energía Gamma Para ese equipo Ni con nada O sea Es que no vale Es que no vale O sea No son recompensas Lo estamos haciendo aquí Por hacer algo Ya os digo Que si no estuvierais vosotros Seguramente yo no haría esto Porque está la diversión Ahí una vez Un día y tal Pero A ver 64 Aquí están diciendo Gamma Hombre Yo quiero Gamma ganar La verdad Puxmen Tengo que tocar Los equipos de asalto Porque están desvirtuados En cuanto a poder No sé Tengo los Puxmen Creo que están más arriba Ahí están Sí Con Gamma Y sobrado Es que el Mirror No está en Mirror Porque es que mi arma X Está más baja Está en Ah pues no está tan baja Que este es el convengador Secreto Sneak Fury Muchas gracias Muchas gracias Weaver se los come A ver Me están mandando muchas Señales contradictores A ver El Mirror A mí no me da confianza Debería utilizarlo Para otra cosa Los X-Men sin límites Casi prefiero utilizarlos Aquí En la siguiente ¿Vale? Porque tenemos Aquí una Rogue Y si meto A mejor a Emma Meto a Cable Creo que es mejor Aquí utilizarlos ¿Vale? Para anularles Y arma X Habrá que ver Si lo voy a utilizar En algún lado Aquí a lo mejor Gamma nos viene mejor ¿Eh? Ojito O Darkhold No sé Yo creo que la Gamma La voy a guardar ¿Eh? Vamos a buscar Otras opciones También dice Que el tío El tío Que hizo por ejemplo Aquí A-Force Doom Eso por ejemplo Le veo más sentido Una A-Force Doom ¿Vale? Es algo que no es No es tan potente ¿No? Y yo creo que puede ir bien Vamos a confiar en el poder de Doom ¿No? Gamma es para el piso 77 Sí, me cuadra más La verdad Vale, pues vamos a probar así Yo tengo confianza en esta Yo creo que va bien Solo bloquea Omega Si obviamente con el Spider-Man Spider-Woman Le meteremos el bloqueo Omega Sí Esto ayuda Que desaparece Toma crítico El 435.000 Bien Doom Lo voy a dar a 3 Está tardando mucho Ahí me toca Vamos a darle Vale, yo creo que voy a dejar por 3 ya Esto por si acaso Esto va a intentar quitar Las invencibilidades Y esto para matar Ya que después Bueno, me da igual Va a ir bien Ya está Sin problemas La verdad En esta Voy a apuntar el Air Force Doom Que a mí me ha ido bien La verdad Vale Apuntado Siguiente El piso 76 Piso 76 Es el que estaba Con Rogue Gambito Guardián Rojo Shang-Chi Y Kodin Wind El tío que está utilizado Aquí En ese piso Arma X En un intento Y en otro intento Utilizado Semilla a la muerte Semilla a la muerte Me parece que puede estar bien ahí Pero también puede estar Sin límites Y meto Primero a Rogue O sea A Emma Frost O meto a Cable O meto Sí, cualquiera de los dos Yo creo que en el Mirrors ¿No? Pero apuntad con el poder Que los tengas Ah, bueno Bueno, luego Son mis equipos Con lo cual Luego lo pongo O sea, no me va a cambiar Mucho el poder Vamos a tirar Yo creo que los X-Men's y Límites Pueden estar bien ahí ¿Dónde está Nathan? Aquí está Vale, ya está No le vas a poder meter bloqueo A su Rogue ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hay a...? ¡Ah! ¡Ah! Es cierto Es cierto Es cierto Es cierto Fuck myself Cierto, cierto, cierto Cierto No puedo meter a Zemo No puedo meter a Zemo A Mr. Bumbo Porque le hemos utilizado antes Para bloquear a Doom Lo hemos utilizado hace dos o tres pisos Aquí le hemos utilizado a Zemo Con lo cual Podemos volver a tirar de cable O sea, de cable no De... De Hawkeye No está cerca, ¿no? No está cerca No está adyacente Claro, pero el problema es que si quito a Hawkeye Ya estamos Ya estoy quitando a dos miembros del equipo No sé si estos tres van a poder Ellos solos Sí, pero el problema es que cuando lo utilizamos Estamos en el crisol Y ahora estamos en la torre Y contra personajes Yo creo más subidos todavía De lo que nos encontramos aquí A vez Zemo sería perfecto aquí la verdad Cesar99 Muchas gracias por el follow Yo he venido el stream Te he presentado la torrecita La torrecita de los vengadores A ver que conseguimos tirar Yo sinceramente creo que me lo voy a guardar Estoy viendo demasiados... Demasiadas historias Vamos a ir al seguro Yo creo El tío ha utilizado semilla Y la ha ido bien Voy a tirar de mi semilla Y ya está Yo creo que no va a haber problema Este equipo aguanta bastante bien Y le tengo buenas estrellas Voy a tirar de semilla de la muerte Y los guardamos a 6 meses sin límites Para otro Más adelante Ya veremos contra quién A ver Surprise me Rogue ¿A dónde vas? Esto para Gambito es luxury Es puñetero lujo Es puñetero lujo La básica La Sanchi está casi muerto ya Arcángel Bueno No me parece mal Cosas peores he visto Colins ha muerto Le ha dado un... Otro muerto Adiós Por Arcángel ¿Qué usted se ha llevado? Esto no le va a entrar Pero a Gambito yo creo que sí Si me he quitado uno de encima Esto me ocurraba, ¿no? No, es que para eso también esis Bueno, va bajando Va bajando Creo que puedo transferírselos Es la putada Pero bueno Ahora sí podía Joder Tonto Vale, ya está Sin más Ha ido bien Ha ido bien Vamos a apuntar Semilla de la muerte ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 76, ahí era el tío que ha utilizado los sin límites y en la otra intento ha utilizado la Infinity Watch, cualquiera de las dos deberían ir bien si, vamos a tirarle los Uxmen que no hemos utilizado hace un momento, vamos a tirarlos ahora yo creo si Infinity Watch, tu crees, mas que estos, tu piensa que todos los negativos que me tiren me los puedo quitar con Dazzle este tío va a utilizar los sin límites, para tirar 82 claro, aquí hay cierto, 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 aquí yo creo que mejor los sin límites, sí, aquí sí, aquí mejor venga, vamos a tirar la Infinity Watch entonces, ¿no? vamos con la Infinity Infinity for the win Dormammu con Uxmen en defensa va bien, ¿en Crisol te refieres Harley Quinn? ¿en defensa de Crisol o dónde? sí, en Crisol, a ver, no te va a ir mal, pero... pero digamos que en esta temporada es un poco más inútil, ¿vale? porque todos los héroes mutantes van a quitar las restricciones de Dormammu, con lo cual no le va a sacar mucho partido, porque realmente el counter para los X-Men sin límites son ellos mismos, que ya de por sí son héroes mutantes, con lo cual Dormammu no te va a mejorar el equipo, si acaso o muy poco además un combate suele ser largo, ¿sabes? con lo cual por si acaso por si acaso no sé quién pegarle ahora no debe ser la cura sí, lo dicen ahí por ahí, los sin límites a lo mejor con cualidad en rojo puede ser, podría ser mejor, pero no porque Ignar, los... eso ya lo probamos en Crisol, si... en Crisol, la defensiva siempre te va a hacer... o sea, la rogue defensiva siempre te va a hacer objeto a tu rogue, aunque tú entres con un guardian rojo en defensa sí, en defensa quizás sí en defensa quizás te obligues a meter a un Zemo, pero bueno no importa Harley Quinn, si lo importante es que obligas a cambiar el patrón porque el primer ataque va a ser al guardian rojo entonces la rogue, si el tío no se da cuenta, la rogue rival la lía y se lo mete al guardian rojo todo su... su especial y ya no puedes controlarla, te mete lía al suyo, a tu rogue y ya has perdido vale, hemos utilizado la Infinity Watch, vamos a apuntarlo y la review de 885, de la mía, venga que he utilizado contra Arma X, se me ha olvidado ya ah, Air Force Doom, ¿no? ha sido y entonces contra los Gamma? no había Gamma ah, no, espérate, no, me estoy equivocando yo contra los sin límites esos que he utilizado bueno, tendré que luego mirar los vídeos para ponerlo bien creo que ha sido la semilla ahí, ¿no? claro, eso ha sido la semilla ahí y entonces contra el actual he utilizado a esta he utilizado a la Infinity Watch, estoy apuntando todo bien vale, siguiente, aquí como digo, nos decían para este nodo 77, vale, yo tiro Dark Hole, pero porque ya eran los últimos equipos que le quedaban y en el 77 le volví a tirar Dark Hole, madre mía, he sobrado, ¿no? porque yo no le voy a tirar Dark Hole, tío, a eso si, Gamma tiene bastante más sentido es que dos piros, tío, es que dos piros son basura venga, si lo tiramos Dark es que la Gamma nos hacía falta para el 82, ¿no? para este piso, para el 81 nos hacía falta Gamma hay que tirar, hay que intentar guardarla Gamma para eso mira, yo creo que la Infinity Watch aquí lo habría hecho de lujo de Luxury y Dark Hole para el 80 sí sí, Dark Hole es para el 80, es cierto 77 y vamos a Arma X la Arma X yo creo que podría ir bien tenemos ahí un bloqueo inicial que le podemos clavar a Kestrel o a Dormammu y esta gente tiene mucho Burst además por alguna razón ha puesto aquí el tanque en medio, que raro lo estoy pensando en los X-Men asombrosos, de matar a los Pyro una y otra vez para ganar velocidad si queda que les falta un poquito de control a esta gente nos vendría bien un par de bloqueos diferentes ya pero Pyro en sí no hace mucho daño se va a morir solo en cuanto meta el ulti de este turno 2 los Pyro han muerto seguramente los Pyro ya los hemos utilizado Mr. Puff los hemos utilizado para tirar hace 3 o 4 pisos a ver, puedo cambiar por ejemplo a Wolverine y meter a Silver Surfer que puede ser una opción o sea, no estendería hacer equipos híbridos ahora mismo y probamos algo así, ¿sabes? voy a ver con la básica no reviven ya, pero vamos a matar a alguien con la básica guardox mira si Okoyi quita la resolución con la ulti fuera de guerra mucho mirar es eso vamos a mirar eh, guerra no me deja entrar aquí la madre de te parió ya, pero no me ha querido jugar aún, quizás quiero ir seguro a ver vamos a mirar a los Wakanda a ver vamos a mirar a los Wakanda yo diría que no, que va a ser para guerras, estoy seguro si, es solo para guerras si, es solo para guerras en crisol o en ataque en guerras ya, pero es que no podemos tirar de Gamma es que Gamma nos falta para... que si no, no pasamos de piso 71 si, claro, si Gamma, Darkhold, se lo tiran seguro pero... pero es que no podemos perderlos porque si no, pasamos este nodo necesitamos Gamma para este y Darkhold para... ¿cuál habéis dicho? ¿para este después? ¿o cuál era? o este, no sé si, el de los Eternos un Tandar Hall o sea, estos son para esos dos pisos, seguro tenemos que pasar estos tres sin eso tirando salvando esos dos vengadores secretos vengadores secretos no, todavía no los he utilizado creo vamos a guardar este, por si acaso no, está ahí Gestrel sin usar no, no los he usado sí que verdad que con vengadores secretos podríamos intentarlo ¿dónde están? aquí o con Gestrel, obviamente claro, con la velocidad que tenemos si le metemos un bloqueo de habilidades no tenemos el bloque de habilidades le puedo meter el Stun de primer turno a... a Juggernaut o a Gestrel a gokear de los dos creo que mejor a Juggernaut para quitarnos de la... quitarnos de la ecuación el segundo turno de Sharon va a llegar muy rápido y le metemos el bloqueo de habilidades entre eso, la velocidad y los golpes de Gestrel yo creo que los matamos vamos a probar a ver si no, con el botón rápido para salir, ¿vale? pero creo que podemos vamos velocidad necesaria cabrones, me han puesto por el lado... no sabía que está en el lateral a ver, no voy a matar a nadie ahora de un golpe lo que puedo hacer es meterles el golpe y en el siguiente turno, al que sea le meto el ulti para reventarlo ¿segunda? ¿qué quiere decir cuando es segunda? A lo bueno, aquí no tenemos tiempo podemos hablarlo tranquilamente y decidir cada jugada yo dice al revés piso 77 gamma y piso 81 Shikra, Avengers, Kestrel, Sanchi bueno, tenemos que llegar al 81, ¿eh? que tenemos un par de pisos ahí complex complex una pregunta si por un caso el mata a Sadormammu el resto pierde en el res no o sea, aquí esto es un combate si este combate lo pierdes está tal cual todo o sea, aquí la gente no se queda herida no cambia nada es este combate si, voy a salir de especial si, voy a salir de especial peor si tirarlo aquí o tirarlo en este lado si, creo que nos puede ir bien la bajada de defensa de cara a meterle stun a Juggernaut porque si no, a lo mejor no le entra las cargas de Dormammu podría afectar las cargas de Dormammu ¿qué cargas de Dormammu? si me vas a Dormammu el resto pierde la res no para no, no, que no aquí tienes que ir esto no hay no puedes tirar lo demás un golpe, si pierdes el combate te bajan de piso tirarlo a Kestrel para que pegue a los dos piros ya, pero venga va, vamos a tirar vamos los piros muertos ahora se lo va a cargar el Capisán seguro y Kestrel va a morir también ahora perfecto ay, casi demasiado demasiado bueno para no matarla hay que matarla ahí vale, ahora ya no esto no me la anula de Kestrel como que sea con los minions esto me da igual mételo por el orto vamos a quitarlo de media este con dos golpes soy idiota para que le pego cuando le tenía ya controlado y no me va a atacar pero bueno ahora con Kestrel le voy a meter el ulti a este amigo le quitamos todo la protección que tenía se va a ocultar en sigilo obviamente no pasa nada esto va igual esto va igual pero bueno lo voy a hacer igualmente a estunearlo Isaku hombre muchas gracias por la suscripción muchas muchas gracias por favor echad unos corazones enormísimos para agradecer Isaku esa contribución enorme al canal se la agradece de alma enorme vamos a ir a ello no tengo que curar a nadie pegamos aquí seguramente norma mundo nos va a meter el ulti y ahora que nos vamos a cagar la pata abajo y espero que no os joda el combate eso vale, me ha aguantado un par de ellos Kestrel ha sobrevivido vale la putada es que ha curado a este cabrito me lo ha dispeleado el combate se ha complicado bastante me parece que al salirme eh me parece que al salirme en el momento que no hemos acabado con Dormammu antes de su segundo turno se ha reventado F en el chat eh tremendo porro te confiaste al pegarla a Juber si, creo que no había debería haber dejado a Jubernot con la con la con el aturdimiento puesto y haberme centrado full Dormammu de hecho a ver ahora yo creo que entre los dos a lo mejor lo podríamos haber conseguido pero ya sin invocadores y sin Kestrel era muy complicado es que no no, ahí te equivocas Mako porque la el ulti de Sharon se lo quita o sea la eh acúrate que cuando le metes un aturdimiento a Dormammu se lo quita y encima creo que se hacía rápido ahora hay que meterle bloqueo de habilidades y cuando cuando se lo podía meter estaba metido en sigilo el fallo fue mío porque en el momento que le había metido el aturdimiento a al señor hombre nikiwarafak muchas gracias por la suscripción también enormísimo por favor los corazones hay que que no paren hoy vamos va a ser un buen día hoy eh hoy tenemos un buen día de subs y oye no he sido extensible pero bueno nos quedaremos un poquito más de tiempo para agradecerse a todos los que están suscribiéndose hoy eh vale si sabes lo que tenía que haber hecho está claro lo que tenía que haber hecho tenía que haberse dejado en paz a a jugarnaut y haberle metido bloqueo de habilidades a a dormamo y entonces era win pero le he cagado lo he jugado mal ya está no hay más que decir creo que volvemos a arma x no? ya hemos visto que los piros están ahí de adorno vale? vamos a jugarnos con arma x si no salimos y ya está sabes que sea lo que dios quiera lo que dios quiera ok vale como vamos nosotros a lo malo el cabrito que empieza con con la inmunidad pero bueno voy a retrasar a todo lo que pueda señor vale? para que sea más lento todavía ahora esto va a ir para Kestrel para quitarle la carga que nos da igual la carga realmente pero bueno así la dejo fuera de juego la podría matar pero no se nos compensa a lo mejor si debería matarla lo que pasa es que no podéis pelear aquí a matarle 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 lo que va a bajarlo no se cae va a morir a matarle a matarle a mat exploitation y no hay por las extérieur a matarle a matarle a mi a matarle Debería quitarle la inmunidad Con ese ataque Pues no, por sus santos cojones que dice que no Pues nada, que lo hacemos Que lo hacemos ahí, poco se puede hacer Creo que puede ser otra F esto, chavales Cuando le hemos dejado a este cabrón llegar al segundo turno Es una putada muy gorda Pues cura todo el mundo Así no va a poder pillar la imacu Se lo voy a meter a ver si lo mato Vale Ah ese, claro, ese ataque no se resucita Buena ahí Adiós Wolverine Es que esto sería para él No puedo malgastarlo Voy a intentar drenarlo Y a ver si Lady Strike Yo creo que las hemorragias se mueren Creo que se mueren las hemorragias ¡Ay cabrón! Se resistió Vale, bien, bien ¡Uff! Victoria agónica Pero se hizo, se hizo Grandes los dos, grandes Muy bien esta Muy justito, eh Justito ha ido Vamos a apuntarlo en el En el infográfico este Que nos han pasado antes A ver Piso 77 Weapon X De 894 Justito ¿No está escribiendo o qué? Weapon X 894 Justo Vale, siguiente En principio no es tan complicado Debería ser Asgardianos Con Ultron ¿A qué tío este ha utilizado? Ha utilizado Guerreros Araña Y ha utilizado Una mezcla rara Con Surfer Nuevos Guerreros Y Starlord A ver Surfer ya no tenemos Con lo cual Está fuera de la ecuación Los dos Thor dan mucho miedo Dan a esos Hostias del copón A ver Si lo ha hecho Con Guerreros Araña ¿De cuánto eran? Acalló Perdió Con Guerreros Araña Con lo cual Guerreros Araña Fail Eternos Con nuevos Guerreros Hombre Cuando sacan los Ultroncitos Puede ser buena idea Ahora que lo dices Claro que Este también venía bien Para este ataque Pero bueno Contra Como está aquí Weaver A lo mejor aquí tiro Los X-Men Si límites No Los X-Men Si límites Los debemos utilizar Para otro piso ¿No? Aquí a lo mejor Si Para el 82 Joder Hacho No me deja de usar nada Eternos Eternos Con nuevos Guerreros Yo creo que Suena bien ¿Verdad? No Kenny Mis imposibles Están muy bajos Para eso No pueden No pueden El primer martillazo De Thor Se ha cargado a 3 Imposible O sea Es que mira Es que mira Donde están Los míos Están por aquí abajo Míralos Se entiende Es que estoy muy bajos Eternos Con nuevos Guerreros Me ha gustado Voy a cargar El equipo de incursiones Que es más rápido Esto me convence ¿No? Nada Tío Lo siento Yo si me haces una donación Hago una inversión buena En los Imposibles Pero Pero metiendo A Loki ¿A Loki ¿Por quién? ¿Por puñal? Pero yo creo Que somos rápidos Muchas gracias Por la invitación Javi Paco Enorme Loki Por Deathpool Lo haces el especial Si tienes T4 En Valkyria Y los matas De doble golpe Venga Es que Es lo que yo pienso Que yo creo Que ya soy más rápido Yo creo que ya soy más rápido Que ellos Deathpool lo que va a hacer Es un montón de ataques extra Cuando mueran los minions De Ultron ¿No? Pi-78 Guerrero de Saraña Mariano J Si te fijas En el En el Programa de Excel Pone que en el Pi-78 Ha utilizado Guerrero de Saraña Y ha muerto Y ha caído O sea Fue ahí cuando bajó Ese día Y bajó al Pi-61 Y tuvo que volver a empezar Con lo cual No es una buena opción Me voy a caer al Coach Girtas Vamos a hacerle caso Vamos a meter a Loki Tampoco lo íbamos a utilizar Sin los Eternos Con lo cual Tenemos a Deathpool ahí Para lo que nos pueda surgir No Capipuñal Deja un montón de mierda Negativa Que hace un montón de daño Solo hemos visto En Crisol Que funciona Joder Loki ¿Dónde estás macho? Pues te hacen el Reward Y te subo un poquito Mira quien tiene menos vida Pero creo que es Valkyria Seguramente Sea Ultron El que menos vida tenga ¿No? Yo diré que Ultron Que es seguro Te lo puedo mirar aquí ¿Eras estadísticas? No, no Bueno Cuando empiece el combate Creo que puedo verlo Cuando empiece el combate ¿No? Vale Entramos entonces con esto Valkyria de Fortificador Aguantará más Ya, pero si utilizamos El especial de Loki Y le meten un viaje A sus coleguitas Especialmente Thor La podemos dejar tiritando Vamos a verlo ahora En el menú podemos ver A la gente Aquí Vamos a ver 768 Y tiene un poquito De barrera ¿Vale? No sé por qué se ha salido Sí La misma Vale Thor 900 Y Ultron 606 Es Ultron Es más bajito Y no tiene fortificador Creo que compensa Ir a por Ultron ¿Eh? Método Todo Todo Ultis Primera Especial Lástima que no le ha puesto La bajada Pero bueno No voy a meterle nada ¿Vale? No voy a Tiraría Araymo de Ulti Pero es que no vamos a cargar A este Que se debe cargar Icarus Con lo cual le voy a meter A Valkiria yo creo La bajada ¿Vale? Le voy a meter el especial ¿Vale? Le voy a meter el especial Para hacer más daño ¿Vale? La dejo ahí calentita Y ahora Tiramos el Ulti Voy a dejar a esta Por si acaso Lástima que no ha tenido Los Ultroncitos Pero Ha ido bien Golpe 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 Ultroncitos Ah Esto es untería Se lo va a quitar el verde Pero bueno El verde está muerto Ya está Y listo Finiquitau Mejor el Ultroncito Ya había resucitado Y se ha quedado más solo Que la una Acabamos que la torre Es como Como acabes ¿Vale? La torre no te guarda El mejor resultado Con lo cual Intentad no bajar Si ya veis que no podéis ascender más O saliros A ver 79 El colega ha tirado De perros de la guerra Pero claro Pero claro Unos perros de la guerra Que tenía el coleguita De un millón Que no son los míos Perros de la guerra Es que los míos están en 800 y algo 630 No tienen bufos de la guerra Están muy atrás Yo creo que no puedo Con ese equipo Yo creo que no puedo Ni de coño No hay que putado Ya lo siento Por eso tengo a velocidad por 2 Para que me dé tiempo Para que las animaciones no me ven tan rápido Para que me dé tiempo a salirme Y no perder el progreso Ya es por el 89 Ojito Ya has perdido con la Infinity Watch Contra Esta gente No era mala El tuitea La verdad Bueno Esto vamos a volver a la realidad Al piso 79 10 pisos más abajo ¿Qué cojones tiramos ahí? Los perros de la guerra Yo guacañanos Yo no los veo Que vayan a sobrevivir a esto Mirror Mirror No tengo Mirror Hemos tirado la E-Force Doom A alguien Con lo cual no tengo Spider Woman Mi X-23 Está en categoría 12 Podría tirarle Guerreros Araña O sea Podría tirarle Guerreros Araña Nada Secret Avenger Ya los hemos gastado No Obviamente Los hemos gastado También ya antes Lo único No vendría mal Ahí Es cierto Son los equipos Que no podemos tocar Estos ni de coña Van a conseguir nada Bueno Hay minions Hay minions de Kingpin Pero es que va a dar igual Porque van a fallar todo Una vez que Spider Weaver Al ataque Va a fallar todo Y no tienen daño después Nada Nada Gastado 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 Me estoy quedando sin equipos Ya Están muy bajos Es que no me quedan equipos fuertes Es la putada A ver Puedo hacer un combo De algo Tengo a Dormammu Por ahí Tengo a Ultron Tengo a Deathpool Podemos tirar Algún equipo Como Como el que hemos dicho Como las arañas Y meterle un par de incorporaciones Quitáramos A Punk Y meter a A Dormammu Por ejemplo Si hubiera que esta gente Cuando esté cegada Va a ser inútil Por culpa de Spider Weaver Pero no tenemos nadie rápido Que pueda Bloquearla A ver O eso Lo dejamos ya por hoy ¿Sabes? En plan Pues quitamos aquí Darkhold Para aquí Y Gamma Para acá Puedo estirar X-Men sin límites X-Men sin límites Y ya nos quedamos Y no hacemos El piso 82 Nos utilizamos X-Men sin límites Para que vaya Antes Y bloqueamos A Spider Weaver ¿Has usado tu Weaver Y a 99? No No los he usado Mr. Puffo Ahí los tengo Buenas guapi ¿Qué tal? Yo que la opción Que más me gusta Es la de Los sin límites Para bloquear Con Rogue A Spider Weaver Pero Ya nos quedamos Sin poder hacer El piso 82 Que no creo Que podamos hacerlo Sin los sin límites Igual que Este necesitamos Gamma Y este necesitamos Darkhold Cambio aquí Y cambio Por ejemplo A este Y cambio Por ejemplo A este Metemos a Weaver Bueno Casi mejor En el otro lado ¿No? Metemos a Weaver En este lado Y ahora Buscamos a 99 Que estará Pero en 99 Tengo la duda De si las cosas Que hace Las hace fuera de Crisol ¿Eh? Ojito Voy a guardar el equipo Pero Quiero comprobar A los kids Porque no me fío ¡Hombre! Wapi Regala una suscripción A Harley Quinn Muchas muchas gracias Tío Enorme Fue unos corazones Enormísimos En el chat Enorme Hoy las suscripciones Están siendo Brutales Chavales Brutales Bueno pues que sepas A ti y a todos los que os habéis suscrito hoy Que accedéis a emoticonos exclusivos Como estáis viendo Emoticonos animados Y normalitos No os quitáis Ya no recibís mensajes Y algún día Cuando hagamos Algún sorteillo A ver si llegamos a los 50 Y hacemos un sorteito bueno Pues bueno Eso guardarán Cuando hagamos el sorteo Aunque no estéis conectados Aparte de eso Creo que tenéis alguna cosita más ¿No? Por ser suscriptores Pasa que ahora ya no me acuerdo Sinceramente De todas las historias Vamos Enorme Muchísimas gracias Wapi Enorme Se agradece Una barbaridad En serio Vale pues Vamos a buscar el 99 Que está por ahí La araña De maraña Aquí está Vamos a guardar el equipo Vale No lo he guardado Esto lo tengo que guardar El equipo de asalto Pero bueno En vez de Spidey Sanchi ¿Tú crees? Es que tenemos el stun Yo he bajado a Spiderman Por el stun Y por la Bueno La bajada luego Increíble Que rebota ahí A todo el mundo Y puede bajar Las defensa Es muy buena Tío Sanchi es bueno Pero Muchas gracias Tío No A vosotros Sí que os agradece Un montón El apoyo Es increíble Siempre Sí, sí ¿Qué tal? Aquí está mi arañita De 7 rojas Maxead A ISO 8 Nivel 4 Y a Categoría 17 Creo que es mío Nikovich A 17 Nos volvimos locos De stream Y nos subimos A casco porro Vamos entonces O miramos Lo de Este señor Vamos a mirarlo Por si acaso ¿Vale? Por seguridad Es que no tengo seguro Que va a ir a velocidad Siempre Estos equipos Que son de un modo De juego Tan cerrado Nunca me dan seguridad Al aparecer Al aparecer Si es una velocidad Tiene su vida De velocidad Pues ya está Conviene efecto positivo Tal Crisol Si spider Weaver tal Reduce tal 20 de drenaje Crisol 20% En principio parece que hace las cosas normales De normal Aunque no esté en crisol Con lo cual Vale En principio bien ¿Qué pasará con los 4.000 fragmentos que salieron? ¿Te refieres al Spider Weaver? En principio no pasa nada más ¿A qué te refieres? ¿Estato? ¿Te refieres a si se lo van a dar a la gente del Space Strike 1 y 2? ¿A si nos lo van a quitar a todos? ¿A qué te refieres? Exactamente Porque en principio Hasta donde yo sé A toda la gente que se los llevó Que tiene el Space Strike 3 Se lo van Nos vamos a quedar Esos fragmentos De hecho era un embolado para ellos Muy grande Tener que echar para atrás Todas las cuentas Era imposible Pero no sé que es verdad Que no han querido molestarse En darle a la gente de nivel bajo A una Spider Weaver 6 estrellas ¿No? Dice que la gran más accesible Pero sin detalles Con lo cual no sabemos mucho más Para mí lo mejor sería Ponerla en la tienda de asalto O un sitio así muy fácil Para conseguir al principio Y ya está Pero veremos qué hacen Yo mínimo daría 50 fragmentos a todo el mundo De manera que todo el mundo la pueda desbloquear ¿Vale? Por debajo del nivel 70 A todos 50 fragmentos Por mínimo le das al personaje Pero bueno Esta gente ya sabes como es No tienen dos dedos de frente Como no tienen el error Y luego No intentan hacerlo bien por el resto Bastante que no lo quitaron La verdad Que eso me sorprendió Pero No suele darles tiempo Vale vamos a darle Venga A ver ahora Antes de empezar ¿Cómo hacemos el target? ¿Cómo hacemos el target? Se ha quedado en un block Tato Lo comentamos por ahí Vale Hemos quitado la provocación No sé por qué Se ha quitado por el poder de Jesucristo Ha venido aquí Y ha quitado la provocación Al guardia ese Cosa que le agradecemos enormemente Ataca a todos Bajadas de defensa Ralentización Y este aplica bloqueo de habilidades El objetivo principal Creo que vamos a utilizar De bloqueo de habilidades ¿Verdad? Creo que me da Mejor espina ¿Se ha ido la música del guano? Sí Se ha ido la música del guano Vamos a volver a ponerla La que estaba Que no vamos a hacer ninguna Ni una mierda de copyright Gracias a esta lista La ulti Mr. Puffo ¿Pero qué dices? Es 99 Si le podemos meter un bloqueo Nos quitamos de en medio Que esa tía no se vaya a hacer Ninguna historia ¿No? No es mejor hacer Yo Lo veo mejor ¿No? Meter el Después te voy a utilizar la ulti De la araña Venga Venga Usaré el caso Venga Vamos para allá ¿Dónde vas? Es que como le da velocidad Cuando la pegan Me daba mal rollito Que no lo resista Que no lo resista Que no lo resista Vale Entró No, ya hemos ido a todo Y con Ya que estoy a ampliar No, claro No ampliaba el aturdimiento Los gilipollas De mi Pero bueno Se murió Con las hemorragias Se murió A ver La de los oreja Los otros 4 Que no son poco de pavo Creo que es más peligrosa Es 23 La odio mucho Con los atacados Uno de los más débiles Muerta Y Este va a hacer minions Lo estoy viendo venir Cada vez que todo Ahí anda Pesado Y esta se ha metido Los Si no me había metido A una historia Pero bueno Vamos a intermatar a esta Otra Vale Muerta Le da un golpe a Esquil 23 Venga, bien Una evasión fuera Vamos a pegar a Kimpy Muerto Y ya está El rematamos Perfecto Chavales Trabajo en equipo Ha ido muy muy bien Mira como está ahí Muy bien Muy bien Si señor Combate Luxury Se ha ido muy bien 2500 puntazos más Nivel 80 Vamos para allá Subiendo Si, si La verdad es que Ha funcionado bastante bien La maraña Mucho mejor de lo que me imaginaba Vale Aquí vamos con Darkhold Ya lo sabemos Esto era Darkhold A tiro hecho Más que nada Para putear a los eternos Me preocupa un poquito El nivel que tienen ya Que tienen aquí Categoria 17 Todos Pero bueno Vamos para allá Vale Vale Venga Vamos Que nos interesa más este lado Para que no tenga efectos negativos Ahí va Si la verdad es Agata No la pegáis a Agata Es la que más hace falta que esté viva Vamos a reducir la velocidad Este Vale Agatita Vas a meter Aquí Y ahora la bruja Debería extender Extiende 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 Que no le toque a Cersei Sexy Venga Ahí bien Extendiendo Easy Very easy Vamos a matar a este Pero ya No hay que dejarles vivos A esos tíos Ni un segundo Remata Y remata Esto es como zombi Las chavales No dejéis nunca vivos Un eterno Matarlo siempre que podáis Ya Ni me molesto En tirarle El especial Hombre Tato Muchas Muchas gracias Por la suscripción Estamos hoy que nos salimos 37 subs Llevamos ya chavales Esto es una Una locurísima Una locura Que no puedo decir No puedo decir otra cosa Chavales Estáis loquísimos Muchas muchas gracias A todos Por las suscripciones de hoy Gracias Tato Muchas muchas gracias Vamos a meter aquí A ver Pauto Que se va a ir Deathpool al guano Muchas muchas gracias Tato En serio Ayudas un montón Y Que puedo decir Es que es enorme el apoyo Estáis tanto Estamos empezando todo esto Y Y se da tan enormemente Que se nota un montón Si llegamos a 50 Que tenemos ahí abajo Lo de la meta de los subs Que no sé por qué marca 42 No marca 42 Porque no está actualizado Porque se han ido a algunas subs Y no está actualizado A ver Voy a modificarlo Estamos ahora en 37 Vamos a ponerlo bien Como luego las subs caducan Hay que llegar a 50 Antes del 37 Antes del 1 Barra 31 Barra Barra 20 Con el streamlabs Y esto es algo de Twitch Yo creo Propio Y tengo que ver A lo mejor tengo que configurar Yo algo en la cuenta de Twitch Per se De configurar esas alertas De otra manera Ya sabes que Twitch Soy un novato Llevamos dos meses haciendo esto Con lo cual todavía no lo domino al 100% Intento ir poniendo cositas nuevas Poniendo algún icono nuevo Poniendo algunas historias En Nightbot por ejemplo Lo intenté configurar Y fallé Fallé como un desgraciado Entonces pues nada Si alguien quiere usar una mano Yo encantado Vamos a tener que vernos un vídeo Pues más de uno me he visto La verdad Del Nightbot me vi un vídeo Y hice lo que ponía el vídeo Y claro El problema es que no puedo verlo En directo en ese momento Entonces pues Tendré que configurarlo No sé Hacer un Un stream de prueba O una historia así Para ver como funciona Vamos a ver ahora Gamma Y vamos a darle En principio ahí no tenemos Redhull No tenemos Hulls No me preocupa mucho este combate Pero deberíamos Parar los pies A Capitán América Sun Lo antes posible Deberían dar Canic Points Por ver los directos resubidos Ya que yo me los trago Enteros resubidos Porque siempre me pillan el curro En el horario normal Que hacen los directos La verdad es que La verdad es que Debería dar puntos Pero claro A lo mejor la gente Los dejaba ahí puestos Todo el día Volvía Lo volvía a dar el mismo Y acumulaba puntos infinitos Siempre se puede todo Trampear Vamos a stunear a este Ahí quieto parado No hay nada que copiar No hay nada que curar Vamos a retrenar a este Y ya está Ya está Está casi muerto Esto no hace ni cosquillas El problema de Falcon Es que sigue en el turno En que velocidad Ese me puede preocupar un poco Y la agoniación se ha curado Hasta el infinito ¿No? Por lo que acabo de ver Y le han quitado la provocación A Hulk ¿What? Vamos a matar a este Pesado Vale Uno menos No me da tiempo De matar a Falco Bueno A lo mejor sí No sé No Voy a hacer esto Putado de la velocidad Ahora Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Golpe uno Golpe dos Pero bueno ¿En qué le vamos a hacer? No debería ser Ahora que no está Capitán América No debería ser Tanto problema Pero bueno Las agoniaciones pegan bastante A ver si el Red Hull Se activa una puñetera vez Ahora con la segunda agoniación A lo mejor O con la Hulk Si es alguna historia ¿Temos la quinta carga ahí? Sí Ya está Ya tenemos la quinta Está la cosa ya muy de cara Por fin soy top uno en algo Hombre No digas eso Guapi La verdad es que Sí que se han Se han reseteado Lo del tema De las De las donaciones De regalo Porque Ya había ahí unas cosas Y ahora mismo No hay más Sabes tú solo No sé qué ha pasado A lo mejor Se restablece Cada seis días Vale Con lo cual Justo ahora Se han restablecido Las que había antes Vale Vale Perfecto El Capitán Carter Venía por evento Sí Viene por evento La siguiente semana La semana que viene Lo que no tenemos Ni puñetera ideas De cómo será el evento Deberían llegar Datamaze Muy próximamente La verdad No deberían tardar demasiado Tendría que mirar Un stream De esta gente O sea Un stream El Discord De Taunita Es que Taunita No No va a haber nada El de Tauna De Tauna no va a haber nada Porque Tauna está de vacaciones Está de crucero Con lo cual Tauna no va a colocar nada Vamos a parar uno De estos pesados Que se quede quieto Tendría que matar A la Hulka Porque nos va a devolver Todo esto Es muy pesada Ahí no le he devuelto todo Se va a morir ya Sí Se murió ¿Qué ha pasado? Hombre guapi 100 bitazos Muchas muchas gracias Ya cuando los pongas Cuando pongas los bitazos Tú ya suelta un comentario Una pregunta o algo Yo siempre A los que son Comentarios pagados Yo siempre le doy Mucha más importancia Los respondo el primero O sea Los priorizo Aunque la gente Me haya preguntado Por mil cosas Si veo Hay unos bits Yo respondo Respondo antes Hombre Y una suscripción De regalo Para ese de sirena Muchas muchas gracias Guapistas Hoy que te sales 38 suscripciones Ya Vamos a ver Sus corazones Que no paren Que no paren Los corazoncillos Hoy estamos Vamos a topisimo Vaya stream No voy a dejar El stream Si seguís tirando Suscripciones Aquí no cerramos nunca No me voy a dormir Venga Ya hemos acabado Con todo nuestro equipo Muy buenos Ya nos hemos quedado Sin Nos quedan los M sin límites Para estos Ya está No nos queda más A ver No se pasaba seguro Estaban por ahí arriba Aquí están Vale Tenemos que cambiar algo Aquí Tenemos que cambiar Arafantochez Por algo de velocidad Importan ahí Una vez más Pero yo creo Que está bien ¿No? Si no hemos utilizado Aima hasta ahora Aquí está En mitad Verás que te veo Aquí hasta mañana Pues si sigues tirando Subs Yo me quedo aquí Hasta mañana Vale En principio Como lo veis X-Men sin límites Con Emma Frost Para ir mi Rogue Antes que la suya Y bloqueársela Si es verdad Que luego después A ver Esta gente No está en guerra No está en crisol No tienen bonos Pero Dashmaster Después del reward Nos va a joder Con las cegueras Un poquito Esa parte hay que asumirla Pero bueno Tenemos a Dazzler Para eso Ahora que lo pienso Yo creo que está bien ¿No? Dice Kittas Que es fácil Ukeni canjea Un estirar las piernas Venga Lo prometí es deuda Vamos a canjear Un poquito ahí Una sentadilla Buenas Estiramos piernas Por un lado Venga para el otro Ahí Que si gustas Terminando directo Te puedo ayudar Con lo que os fuereis Pues si Te lo agradecería Lo miramos un poquito Si quieres Si Tendré que hacer la cena Tengo que verlo en la cena Y eso Me organizo Y te digo Vale Si no lo hacemos Luego un poquito más tarde O cuando tú puedas Vale Lo vemos en cualquier otro momento Voy a tirar Ya Sin más Todos los bloqueos A Omega Y ya está Ulti de Rogue A Rogue Vale Correcto Bueno todos los bloqueos Tenemos dos bloqueos Claro Tenemos el de Gambito Y el de Y el de Dazzler Vale vamos a ver Tengo aquí un comentario Que me están preguntando Creo que chavales Por fin creo que Vamos a poder quitar Las remoras hoy Porque tengo a dos chavales Que pueden necesitar entrar Y Y si puedo Me quitarán las remoras Aquí hay mucha mierda Me voy a guardar esto Vamos a meterle Una Básica Omega Y vamos a convertirla en bajada Ahí Perfecto Si mejor guardárselo De Emma Para ahora Si Emma sobrevive Vamos a Quitarnos las cosas Bloqueamos a Omega Omega llega Vale Ahora le metemos La segunda con Gambito Perfecto El Stunt Se lo voy a meter Al Samurai Para que no nos haga Provocación Ni historias Ni golpes Jubil ha muerto Res in Peace Y vamos a ir a por Vamos a darle ahí Un poco a Rogue Un poco de cañita No se muere Así que vamos a arrebatarla Ya por Omega Esto no fallará ¿No? No es un control mental No falla Perfecto Omega cegado Ya es inútil Este no se si puedo cegarle Si sirve para algo No recuerdo si su ultimate Se puede cegar o no Pero bueno Igualmente Quitamos una Quitamos dos Y Kabum Madre mía Que hija de China Ha hecho ahí Sunfire Que locurol Esto ha sido fácil Ha sido fácil chicos Perfecto Pues ya estamos en el piso 83 Aquí lo vamos a dejar Esta torre La verdad Porque no va para más Ya no nos quedan equipos top Se reinicia dentro de nada Ahora que lo pienso Bueno dentro de nada Tres cuartos de hora Pero vamos Llegas a ser el 93 Creo yo Mucho me parece el 93 Son 10 No sé si tenemos ahora 10 equipos de un millón Yo creo que no los tengo Este no cuenta No creo que tiremos nada Con esto 1 Quizá 2 3 4 5 6 La semilla 7 8 Con los Eternos Esto es lo mejor Esta combinación rara 9 10 Con Doom Si a lo mejor Tiro 10 alas Si que se puede llegar A 10 alas Hay que calcular Ahora muy bien Que es pizza Para quien Pero creo que podemos Hacernos Mañana Si queréis Hasta Hasta aquí Hasta la 93 Hostia Ojito Con este Darkhole Aquí 94 Uff Ojito Bueno Será lo que será En el 94 Te digo yo que no Porque madre mía Son duros Si si Es que es Es que es un Darkhole De millón y medio Tú Sacaría 17 7 todos O sea Fíjate Con todas Y todas las 7 rojas Todos las 7 rojas Es una locura Si vivamos en guerra Le tiramos en el zombie ¿Sabes? El zombie Iron Man Con la categoría 18 Pero Si está chungo Yo creo que ahí no llegamos ¿Eh? Ahora hay gente Que no ha hecho las llaves En Leganer City 2 Hay gente que entró Hace poquito Y Hay que mirarlo Bien Y Como digo Hay dos chicos Que Los voy a meter En cuanto pueda Porque ahora mismo estamos 24 Pero mira Por ejemplo Los damos al 0 Está Está La cuenta secundaria De Selas Me parece Si Hay 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 3 que no entra hoy Por ejemplo Que se les ve Que está con el cerito Y de las remoras Hay uno Que Tampoco ha hecho Ni nada Lleva mediodía Y no ha hecho nada Y la otra remora Si que ha hecho 500 llaves Pero En incursiones Me da miedo mirar Lo que habrá hecho Así que bueno Hablaré con los Voy a hablar con los chavales estos Y Hablaré después Con los capitanes Y tal Para ver si puedo Meter a Cuando tú quieras Porque la alianza Que estamos aún Vale Perfect Pues nada Si parece que sí que van a entrar Con lo cual Hablaré con eso Le diré a los otros chavales Hasta luego Mari Carmen Y ya está Y En principio La alianza será bastante más activa Siempre que nos quedará Siempre te dije a pesar Guapi Tú por ejemplo Que no Que has entrado ahora Que no es una alianza Super mega Mega activa en todo Sabes Que Es un poco más chill Un poco más tal Que la gente contribuye O sea Hacemos los porcentajes De incursiones Y tal Y cuando sea lo del ISO 8 Y intento meter un poco más de caña Si verá que ahora Nos ha pillado esta reestructuración A mitad de este evento De De actual Que es una putada Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Creo que si es un equipo con Dormambu Los jinetes y Weaver Te pasas el piso 94 Sí, claro Pero ya Pero es que Me cargo cuatro equipos Para hacer eso O sea Me cargo Cuatro equipos top Con lo cual Son cuatro niveles Que no subo Entonces Para llegar al 94 Sí, igual Esta vez La torre la ha hecho muy mal Porque no he jugado Dos o tres días Otro día Nos estampamos De lo lindo ¿Qué le vamos a hacer? Ya se queda un poco la cosa Como está Y ya está Lo que pasa es que Con la tontería Son las nueve y cuarto Hoy tenía pensado hacer Revisiones de plantel Aquí A varios de los que estáis Pero es que No ha habido No ha habido tutía, macho Sí que verdad Que hay un par Que no están por aquí Yo creo que Te había tocado Tío y Rickster Me parece Pero Rickster Me parece Que no está Con nosotros Tengo que pirar Así que Le habría tocado Ahora Homesick Pues Lo que queráis Podemos hacer La revisioncilla Ya he oído Las suscripciones hoy Me da un poquillo De pena Terminarlo ya Homesick Estás por ahí Manifiestate en el chat Estás por ahí Si quieres Mándame un link Actualizado Con tu plantelcillo Anda Sí, venga Mándamelo Y lo miramos aquí Para acabar el directo Sí, porque si no se me acumula Tengo siete ahora Por lo menos que sean seis Que mañana tenemos todavía Mañana tendremos Mañana no va a dar tiempo Porque lo sé Porque vamos a tener Guerra Crisol Y Y torre Es que no, no da tiempo Es imposible Entonces pues Pues nada Entonces lo hacemos ahora Mándame el está actualizado Porque hacía un Tiempo de que Me mandaste la anterior Bestia oscura ¿Cuándo crees Que vuelva la bestia oscura? ¿Cuándo crees Que vuelva la bestia oscura? La bestia oscura No va a volver Como si me preguntas ¿Cuándo crees Que vuelva Icarus? ¿Cuándo crees Que vuelva Wong? Son eventos Que han llegado Y se han ido Ya está Esos eventos No van a volver Otra cosa Es cuándo van a meter La bestia oscura En orbes Eso sí que te Bueno En los orbes Creo que ya estaba Miento En los orbes Creo que ya estaba Hubo anuncios Hace muy poquito De la bestia oscura Pero no recuerdo Si era de los Creo que era de las orbes A ver Disponía personajes Esta semana ha sido Lo de Dazzler Creo que fue En el blog anterior De Super Patriota Dijeron algo De la bestia oscura A ver Disponía personajes Bestia oscura Están los orbes ya No Recibiremos un mensaje Cuando estén los orbes Ya está Es más Es lo más que vamos a tener Luego de ahí A que salga la bestia oscura Farmeable Echarle dentro de 6 meses Como mínimo Ya lo tengo Venga Voy a mirar ¿La has dado a sincronizar? ¿Con SIC? Te pregunto porque El link me parece Que es el mismo Exacto Que cuando lo tienes Que me lo mandaste O sea Si no lo has dado a sincronizar Dentro de la página MSI.GG Es tal cual Me lo mandaste En su momento Hay que darle a sincronizar Para que te actualice El plantel Con las últimas cosas Que has subido Y eso Ah si leíste Vale Vale Entonces el link es el mismo Vale no hay problema Yo estoy guardando orbes De últimos Para cuando estén Bestia y Nemesis Bestia está ya Nemesis Bueno Bestia ha avisado Avisaron la semana pasada Tendríamos que mirar En el juego Voy a mirar Se me ha cerrado Ya pasó De volver a abrir Lo que también vi ahora Lo miramos después Pero Bueno Lo voy a mirar En la cuenta secundaria No ha llegado Un correo Esta semana De lo de la bestia No veo nada De la bestia oscura Voy a mirar Los leídos Vamos a ver A la instrucción de disposibilidad Recluta la bestia oscura Está en orbes Si Ya han quitado Capitán América Sam Del mega orbe Vale vale Pues en principio La bestia oscura Ya está en los orbes Con lo cual Si abrís orbes de premium Pues ahí puede salir Yo cuando metan a Nemesis Lo haré Abriré mis orbes premium Hasta que tengan Mi Nemesis a 6 estrellas Y después me los guardaré Para el renacimiento Un mes o dos Yo espero al zombie Para mis orbes Pues Cada uno esperamos a uno Pero el zombie En principio Ya le deberían meter en orbes Si quisieran Porque dijeron Que le iba a hacer Más accesible Este año Con lo cual Yo creo que harán Un evento del zombie Seguramente este mes O el siguiente Que vuelva Sabes El festival zombie Este que tuvimos Solo que retuneado Según que han habido Algunas cosas Por las dataciones que vimos Vale Vamos a ver La de Homesick 20.594.000 de poder Corazoncitos Que hace este señor aquí Que pinta aquí Spider-Man Simbionte Quiero una explicación Porque tienes el ISO 8 azul O sea No me vale que sea Para farmear ISO 8 Dime que es para farmear catalizadores O algo Porque otra explicación No lo entiendo Pensaba subirlo Para D5 Pues ya está Le puedes quitar el corazón Lo dejas ahí en el rincón Y no lo subas Para D5 Vale No lo subas Quítale el corazón Y ya está Ya ha muerto Subiste a negativo Pero pero Homesick Pero que es esto Porque subes a negativo A categoría 16 Pero es un personaje Que no es para incursiones Es un personaje solo de guerra Que no es requisito Para Apocalipsis Ni es nada Además no recuerdo Allá Este señor Era de ciudad No aquí no lo pone Si de ciudad Ya lo podría entender Un poco Pero Creo que sigue a la ciudad Si 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 Te ha venido muy muy arriba Con el Con el mister negativo Es decir Ahora si Hoy no tenía 5 para ciudad Pero bueno A ver 5 Subete 5 Vas a utilizar luego De incursiones O sea Subete a Sanchi Subete a Capay Puñal Subete a Vio los vídeos de Boylon Ya Tiene algunas cosas buenas Pero tiene otras Como esta Que me parecen Que son cagadas Entonces No O sea Para mi este señor No Es un personaje de guerra Es que no lo vas a utilizar Para nada Es Para mi es una cagada Tío O sea No te puedo decir la cosa Capay Puñal Lo tiene a nivel 1 Pero da igual Pero es que también Tendrías a nivel 1 A señor negativo Si no lo han regalado Hace un mes No me vale Capay Puñal Hay que subirlo O sea Es el equipo de incursiones Místico Que lo vas a utilizar Hasta Doom 3 Doom 4 Ya pero para el evento Con subir la categoría 13 15 Si acaso Pero el 16 El turqués es escaso Es importante No subáis Cualquier cosa a 16 Porque más allá de eso El resto que están aquí Estaba bien Estaba bien Con los corazones Personajes nuevos O para farmear O tal Tipos de jinetes En su mayoría Se entendía Pero bueno Quita aquí Espinosa simbionte El negativo ya Pues déjale aquí Pero no le subes a 17 Por dios No me hagas eso Que tengo un corazón frágil A ver Que más tenemos por aquí Bueno Equipos de jinetes Black Panther Yo que sé Si no lo ha subido ya Para lo de la muerte Total Hulk casi que está bien Para la dimensión oscura 5 Vale Te sigo diciendo Capa de puñal Estas tiempo de subirlo Pero vamos Si ya tienes tus 5 De ciudad Que me parece que los tienes Porque veo Uno por aquí Dos Tres Cuatro Y cinco Ya tienes 5 de ciudad Vale Vale Después para Globales Para globales Tienes a Doom Yo a Doom no le subí a 16 Y no recomiendo subirla a 16 Pero bueno Entiendo que la gente Que lo hiciera Cuando lo consiguió Porque a Doom Esto es usable A día de hoy Pero yo desde que no se usan incursiones Ya no lo subí a 16 Entonces para globales Lo tienes surtido Porque tienes aquí Medio Darkhole Y medio Medio Gamma ¿No? Globales tienes Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Tienes un montón Para globales Vale Cósmicos Tienes acá Doctor Strange Ya subido Perfecto El resto Pues Eterno Los tienes por ahí Subidos o no Que no los he visto Los eternos Es raro de verlos ¿Dónde están los eternos? No los he visto Yo me los he pasado Bajísimos Porque no jugaba Cuando salieron Amigo Claro Entonces es complicado Yo creo que A tres estrellas Esos personajes Ya son la bomba ¿Qué os dices? A nivel uno ¿Me los he pasado? Aquí está uno ¿Vale? A cuatro estrellas Yo así me los subiría Tío Consigue Karis El mes pasado Vale Karis está por aquí A ver Yo Te puedo seguir diciendo Que se utilizan En todos los modos De juego Tío Es que se utilizan En incursiones En arena Yo no los utilizo en arena Pero mucha gente Me los encuentro en mi arena Que sí En incursiones En arena En guerra En crisol En todo Entonces son muy buenos Los eternos Y te van a carrilear Los nodos Ellos solos Aunque los tengas A cuatro estrellas ¿Vale? Cersei es farmeable Y a este señor Lo conseguirás en orbes No te preocupes Sí, pero cósmicos No tienes tantos subidos Porque cósmicos Solo me ha parecido Ver a un par de ellos No he visto a kestrell Tampoco Hasta aquí Kestrell para cósmicos Está bien Doctor Strange Es obligatorio Yo me llevaría Los dos eternos Con deathpool Y con ¿Qué te dije? File a B El deathpool Uno de esos Sube de los eternos Dame caso Porque lo vas a notar Son personajazos Lo vas a necesitar En todos los modos de juego Es que es una muy buena inversión A día de hoy Aunque lo sacaran Un equipo nuevo De incursiones Místico Y es posible que lo hagan En los próximos meses Creo que a día de hoy Los eternos siguen siendo Muy muy buenos Cada día ¿No se pueden filtrar los rosters? Sí, se puede Pero me ha dado por bajar Así con el puntero Sí, se puede Puedes meter aquí El filtro que tú quieras De coco Me gusta mirarlo De arriba abajo Sí, pones el corazón Y farmealos A Cersei No la he visto No sé dónde estará La he perdido En tanto naranja Aquí está Cersei A cinco estrellas Y la farmearás todos los días Súbelo Súbelo Además La has metido a casi todos los T4 Metir en la básica También, que es muy buena Porque es una asistencia Creo gratis De Icarus O convertida Es que los eternos Son tan buenos Es que les puedes poner Todas las puñeteras habilidades Lo único malo El poder de Icarus Que no lo tienes muy fuerte Porque es normal Si lo acabas de sacar Pero aún así Está bien Súbelo los dos Y con ellos dos Que es El Death Pool Y Strange Va sobrado Y luego ya acabamos Con Legendarios Que Legendarios creo que Ya ha hecho la gran mayoría Porque tienes aquí A Arcángel Morgana Rogue Van 3 Omega 4 Y Red Hull 5 Ya tienes a los 5 Ya tienes esos ya Bien preparados Te diría Subir a Magneto No te hace falta Ya sabes Realmente ya tienes los personajes Los tienes ya los 5 De De Legendarios Pero si quieres subir a Magneto Porque al final Los usa con la semilla Y también es Legendario Pues súbelo Pero realmente Omega Te lo va a hacer Ya te subió Omega Usa Omega Porque sinceramente Va a ser mejor personaje Para Legendarios Ah y los ISO 8 Efectivamente Como te dicen por ahí También sí Que están con ISO 8 verde De momento Pues mételes El ISO 8 El ISO 8 azul A los Pero si ya cuando los subas Cersei está a nivel 80 Con lo cual ya va bien encaminada Y Karis Pues como estáis en nivel 70 Y es que subirlo bastante Pero bueno Con tiempo El ISO 8 azul No es problema Al día de hoy Al menos hasta nivel 3 A mi me falta solo La bestia oscura De todos Pues a ver Ahora está en Orbes Ahorra Orbes Y haz una buena apertura Cuando salga A lo mejor Nemesis O un personaje que tú quieras Y ahí seguro Que sacas los subientes Para desbloquearlo Es que fue un evento Bastante duro Porque los eventos de asalto Suelen ser bastante Bastante complicados Pero bueno Vale en principio Lo veo bien O sea salvo Ese par de fallitos Que he visto El resto es normal Son equipos de incursiones De De todo Lo tienes bien subido No he mirado Como tienes a lo mejor El renacimiento ahora Pues estás subiendo Ya o de momento No te corre prisa Vamos a mirarlo Ahí está la letra Muy pequeñita A esto cuando puedas Sin prisa Porque todavía Vamos a tardar en sacarlos Pero seguramente Para finales de mes Este equipo Ya sea funcional Ya los tengamos A todos ¿Vale? Con lo cual Si puedes Si puedes Un poco de cariño A estos dos Ya cuando hayas terminado Su vida eternos Y tal Si les puedes ir subiendo Poquito a poco De manera que Para el mes que viene Para febrero Tengas ya el equipo Ya rodando Y puedas Utilizarlos en los nodos bio Que se los van a carrilear Muy seguramente Cuando recupera algo de oro Les doy caña Ya preferí dormir Y como trabajaba No puedo hacer mucho De momento Solo hacen 26 fragmentos Bueno no es mucho 26 fragmentos No es demasiado Y Nicky What the fuck Ha canjeado una revisión De plantel Te apunto ya mismo Perfectísimo O sea apuntadísimo Va detrás de Raúl Lozano Pues ya está No sé si tienes alguna Duda Cuestión Más ¿Alguna cosa que miremos Concreta? ¿Te estás preparando Para algún tormento? ¿O para alguna historia? Coméntamelo Y lo vemos Se te acumula el trabajo Ya Harren Me suele pasar Me suele pasar Pero si que verdad Que es que No le he dado tanta salida Hay muchos días Que tenía aquí Algunos pendientes No se ha comentado A los chavales Y no le hemos dado salida Pero bueno Me necesitaré darles Y mi salida Los lunes Y los viernes Y tal En discórdia te dice Una guía Para lo básico Del bot Igual si te atoras En algo Me dices Vale perfect Pues lo mire luego Un poquito más tarde Tengo que Ya he visto todo el percada Que tengo aquí Montado con la capturadora De la play Entonces cuando Termine con eso O sea termino Una batalla Y me meto con la siguiente ¿Vale? Porque Hoy me he tirado Toda tarde con esto Configurando Con cables Con historias Con los cables De HDMI Con las historias Ya lo tengo Bastante bien encaminado Entonces quiero Verlo para algún día Que es Como ahora Que no está la cosa Muy movida de evento Si y tal Pues a lo mejor Un viernes Un sábado Ponernos a un jueguito Aquí de la play Yo que sé Tengo aquí algunos Por pasarme Tengo el Uncharte Tengo el Horizon Tengo algunos Que quiero Que quiero probar Y terminar El Last of Us Que va a salir la serie Tío Y yo lo jugué un poquito Y siempre me he arrepentido De no De no terminar El Last of Us Y es juegazo O sea lo sé Entonces quiero Jugarlo Y me molaría Pero si Podemos jugar Uncharted Horizon Al Cyberpunk O sea tengo un montón De juegos de la play Todavía hay a medias Que no he terminado Y con la capturadora Quiero darle cañita Antes de que salga Algún Que veamos como va Como funciona Que tal funciona Todo ese rollo Para streamearlo De que ahora De que ahora Cuando sea Un juego Bueno Un juego Que me guste Nuevo Poder traerlo Aquí Esos días Un poco Hacer un poco Así de De exclusiva Le daremos un poco De todo Y os daré a agotar Un poco Last of Us 2 No me gustó nada La verdad No he jugado O sea no termina el 1 Lo voy a intentar Meter en el 2 No quiero comerme spoilers Yo soy muy Muy cerrado Para eso Así que chavales Nueva y media Ya hemos avanzado Un montón Harren A que hora vas a empezar Tú el stream Con Jacobo Hoy Harren Va a preparar Un stream Sobre equipos De ataque en guerra Si no recuerdo mal Muy importante Sabéis que yo Ahí cogeo un poquito Más en tema guerra Con lo cual Ahí podemos Todos aprender Si oye nuevas variantes Y equipos híbridos Y bueno Como vencer Las metas actuales Seguro que Harren Nos cuenta Entonces bueno No sé a que hora Lo va a empezar Sé que lo va a hacer hoy Pero no sé si va a hacerlo Ahora a continuación O lo hará luego Más tarde Porque como Jacobo Sale un poquito tarde Seguramente Sale un poquito más tarde ¿No Harren? Coméntame Haz la raíz ya Le puedo hacer la raíz ya Pero creo que Harren No está conectado Ese Es por eso lo pregunto Es por hacer la raíz En cuanto llegue Jacobo Le vamos a dar Vale Pues entonces nada Si no voy haciendo Una raízita Alguien poco conocido Como Ibai Como Johan Y ya está No vamos a mirar Quien hay ahí Conectado A ver No sé si habrá alguien Que haga Marvel Strike Force A ver No caerá esa breva No tendremos suerte Porque así nunca hay nadie Porque así nunca hay nadie A ver ¿Quién tenemos? Estoy yo Y está Adex Que no está haciendo nada Con lo cual F Tenemos a Grenader Jake Duarte Cero Network Cero Network Filla Kitten Spirit Mad Connect Incognito No sé quién es La mitad de esa persona Con lo cual Vamos a buscar Yo creo que voy a Medir a alguien del Snap Seguramente a Valmessa Que últimamente le hacemos Van de raícitas El chaval nos enseña Buenos Buenos macetes Ahí está Ramekia No Tenemos gente El Snap No a Duarte No le hago raid Lo siento Muchas suscripciones Tienen que haber para eso No Ni con suscripciones Hay gente que no lo merece Así que Pues yo creo que vamos a ir Con Valmessa Y os voy a dejar Con alguien Que sabe el tema De este Marvel Snap Y nada Os dejo con él Luego un poquito más tarde Avisará Harren En diferentes redes sociales De que empieza su stream Con Jacobo De guerra Y luego Ahí seguramente esté yo Me conecto un ratillo Seguramente Si no estoy Si no me engancha La jefa viendo alguna serie Pues ahí iremos Así que vamos a hacerle La raícita Al amigo Valmessa Decirle que vais De mi parte Mandarle un saludo Muy grande Yo estaré por ahí un poquito Y nada chavales Un stream enorme Genial Muchas gracias por los follows Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!